También queremos relatos y experiencias, a veces nos atrasamos un poquito con los audios que tú nos mandas, pero les vamos a dar el espacio necesario. Venga. Hola Gina y Nacho, mi nombre es Melissa, saludos desde Wisconsin. Hola amiga. Ya les había mandado una vez un audio y ahora quiero contarles otra experiencia un poco más reciente. ¿Sí? Yo tengo una hija de 3 años y siempre ha sido muy alegre, muy extrovertida, desde chiquita, súper canija, saliendo con cada ocurrencia. Tristemente a inicio de año falleció mi suegra y mi niña la quería mucho, pues si era su abuelita. Aunque ella no comprendía mucho, se notaba que, pues sí, como que preguntaba mucho por ella y cosas así. Bueno, pues se llegó el día del funeral y nosotros no teníamos con quién dejar a las niñas, entonces las tuvimos que llevar con nosotros. Cuando llegó el momento de ir al panteón, yo no la quería bajar del carro, pero ella empezó a llorar, que quería bajarse, que quería, pues como había más gente, ella quería estar también. Total, que su papá la bajó. Y mi niña estuvo muy callada todo el tiempo y hasta yo sentí como raro porque dije, bueno, es una niña pequeña, no tiene que estar en el panteón, pero bueno, ya, ya que es. Entonces, después de ahí tuvimos una pequeña reunión en la casa de mi cuñada y mi hija iba muy diferente a como es normalmente. Sí. Lo que nunca había hecho lo hizo ese día, peleó a un niño, le jaló el pelo, se portó súper mal, estaba berrinchuda, totalmente era otra persona. Y yo sí noté eso y en mi mente pensé, wow, ¿qué tal que vio algo en el panteón? Pues dicen que los niños pueden ver cosas a lo mejor y como están tan pequeños no saben expresar lo que vieron o lo que sienten. Sí. Duró días así muy enojona y de un de repente estaba bien, empezó a estar muy asustada. Tengo otra niña más pequeña de un año y si la chiquita se me despegaba, la mayor empezaba a gritar que la agarrara, que la agarrara, que se le iba a llevar el cucuy. Y yo le decía, pues no, no se le va a llevar nada, bebé, aquí está con nosotros, yo las estoy cuidando, Diosito nos cuida. Y así estuvo días mi niña y la niñera me empezó a decir que la niña le decía que el cucuy movía los ojos y ella sí movía los ojos para todos lados y le decía que así le hacía el cucuy. Sí. Incluso un día, bueno, acá donde vivimos hace mucho frío y eso fue en el mes de enero, yo salí a prender la camioneta que se calentara y cuando regresé por ellas, ya ella estaba lista y todo, estaba orinada. Nunca me había hecho eso, estaba como bien asustada, temblando y estaba mojada. Sí, eso sí. Y pues ya la cambié y la llevé con la niñera. Después ese mismo día la señora me dijo que Allison, así se llama mi niña, había estado muy rebelde, enojona, de mal humor y asustada, así como todo al mismo tiempo. Y ya yo le platiqué que la niña me decía que pues sí, que veía que el cucuy se iba a llevar a su hermanita y así. Entonces la señora me dijo que cuando mi hija volviera a decir eso, que pues yo tuviera valor, dejara el miedo de lado y que le dijera esa cosa, lárgate de aquí, aquí solo está Dios, deja a mi hija en paz, es mía, no tuya y Dios nos protege. Pues yo con mucho miedo lo hice porque esa misma tarde mi hija volvió a hacer así, que el cucuy, el cucuy. Entonces yo soy muy amante de poner incienso, palo santo. Entonces dije, bueno, si es cierto lo que tiene la señora, tengo que armarme de valor. Prendí dos varitas, le di una a mi niña, le ayudé a sostenerla para que no se quemara y la otra yo. Y fuimos por toda la casa rezando y ella repetía todo lo que yo le decía. Y le decía, vete cucuy, vete. Y la niña repetía todo y decíamos, aquí solo está Dios, solo Dios nos cuida. Aquí tú no tienes poder, vete de aquí. Entonces fue la solución. Solo así se acalmaron las cosas. Desde ese momento mi niña me dijo, ya se fue el cucuy, mami, ya no está aquí. Y nunca más me volvió a decir eso. Fue así como, bueno, a lo mejor raro, me dio miedo, pero a la vez dije, bueno, tal vez sirvió la oración. Y que yo le transmití ese valor a mi hija. Claro. Bueno, pasaron dos semanas y nosotros tuvimos que viajar a México porque mi tía, una tía mía estaba muy enferma y fuimos a verla. Y pues nos quedamos en la casa de mi mamá. Y en esa casa siempre yo había tenido como pequeñas experiencias de que veía sombras o cosas así. Y estuvimos allá solo una semana. Cuando volvimos, mi hija me comenzó a decir que había visto a su abuelita con alas. O sea, mi suegra, la que había fallecido un mes, tres semanas antes. Sí. Y me dejó en shock porque yo nunca le dije que su abuelita tenía alas o algo. Siempre que ella me preguntaba por su abuelita yo le decía, ya no está aquí, ya está con Diosito. Pero era todo eso, una niña de tres años no podía imaginarse solo por sí que... No puedes imaginarte algo que no conoces. Entonces ella empezó a decirle a todo mundo que veía a su abuelita Lupe con alas. Y yo le preguntaba si su abuelita le decía algo y ella decía que no, que solo la había visto que tenía alas. Y sí, a mi cuñada incluso un día la hizo llorar porque su hija perdió a su mamá. Y estaba un día mi cuñada muy triste y mi hija se le arrimó y le dio un abrazo como si ella supiera. Los niños sientan todo. Y le dijo, abuelita Lupe te quiere mucho y ella tiene alas. Y pues sí, mi cuñada comenzó a llorar. Y siento como que mi niña tiene tal vez potencial de ver ciertas cosas, es sensible a eso. Pero a pesar de que está tan chiquita, es valiente porque nunca me ha dicho que tiene miedo. Bueno, acepto esa vez que decía que veía el cucuy, pero desde que juntas oramos ya no ha dicho que le tiene miedo. Y bueno, ese es mi relato. Espero no aburrirlos. Me encanta su programa. Síganle echando ganas y pronto espero estar en contacto con ustedes. Bye. Hasta luego amiga, muchísimas gracias. Qué experiencia. Y es que tu hija por lo mismo, de lo pequeñita que está, tiene esta concepción y de lo que puede ver que nosotros como adultos ya no. En una parte del relato comentabas, es que los niños ven cosas que nosotros los adultos no podemos y efectivamente tu hija tiene esta capacidad. Sí, como muchos pequeños y muchos niños ven cosas que no las entienden. Algunos lo mencionan, otros pues así pasa desapercibido. Sin embargo, ya cuando es muy fuerte, como en este caso, sí llegan a manifestarse. Y los pequeños dicen, oye aquí está, a veces le puso el nombre de cucuy, pero podría haber dicho aquí está el niñito, aquí está la niña o el nene o lo que sea. Ahora, ellos de algún modo lo dan a conocer, mejor dicho, de algún modo ellos lo expresan. Depende de los papás el caso que le hagamos. Qué importante y qué interesante fue esto que ella le supo decir cómo pues rechazar este ser que le estaba molestando o que se le estaba presentando. Pero bien importante que tú lo hiciste con autoridad. Así es. Y esto se alejó. Yo tendría 12, 13 años, fui de viaje con mis papás a Estados Unidos. Y para no hacerlo muy largo esto, saliendo de San Roberto íbamos hacia Nuevo Laredo, Texas. Este, resulta que se nos ponchó la llanta, se llevó la camioneta a la vulcanizadora. Dice que la arreglaron, pero nada más camino creo que dos kilómetros y tuvimos que pasar la noche en la carretera. Pero créanme que fue la noche más horrible de toda mi vida. ¿Por qué, amiga? Empezó a hacer mucho frío, se empezó a oír como que brincaban arriba de la camioneta. Mi papá nomás dijo, tápate con tu mamá y no vean. Eso fue todo lo que dijo. Pero se oía como que animalitos o animalotes andaban brincando arriba de la camioneta. Este, abajo se oía que rascaban. Así se oía el rasque, que rascaban lo metálico de abajo. Y lo peor de todo eran las risitas. Eran unas risitas que hacen... Mi papá decía que eran gatitos. Pero no, yo sé que no eran gatitos. Los gatitos nacen... Y pues tengo la duda hasta ahora, después de 40 años, mi papá se llevó el secreto a la tumba. Nunca me quiso decir qué había ahí o qué era lo que estaba yo sintiendo. ¿Alguien me podría sacar de la duda o darme a ver qué fue eso que pasó? Fue la señora Marcela López. Y perdonen que no me haya presentado. Y pues saludos a todos. Y me encanta su programa. Gracias, amiga. Oye, quizá Nacho, seres elementales. Claro, sí. Yo lo iba a decir. Cuando ella comentó eso de las risitas, yo inmediatamente pensé en duendes, Gina. Tú lo dijiste bien, seres elementales. No sabemos de qué tipo, pero sí, pues más o menos de la proporción de un duende. Así, pequeñitos, traviesos. Dicen que risueños. Pero tu papi, yo creo que para que no les diera miedo... No se espantaran, pues sí. Pues unos gatitos, ¿no? Pero yo sí creo también que son duendes. Y respecto a la pregunta de hoy, estamos recibiendo muchos comentarios. Mira, Nacho, aquí tenemos a Mari Gómez. Dice, ay, Dios mío, tantos misterios y cosas malignas escondidas para hacer caer a la humanidad. Por eso debemos estar alertas y firmes en la verdad y la fe. Luis Arellano, sí creo que existan los falsos milagros y muchos de ellos creados por el humano. Y lo inventan para beneficiar sus bolsillos, aprovechando la fe de los feligreses. Creo que hasta las mismas religiones llegan a montar el engaño para beneficiarse. ¿Por qué no regalan las supuestas aguas, aceites, etcétera, milagrosos? Todo es beneficio. Paco Herrera, claro que existen. Y bíblicamente está que el diablo es el padre de la mentira. Claro, eso es muy cierto. El padre de la mentira, pues, nada más y nada menos que Satanás. Y también se menciona que, bueno, pues, el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. O sea, ¿qué roba? Si el enemigo hace o genera un falso milagro, la gente piensa que porque le rascó tres veces la pancita a un muñequito, le concedió un milagro, digo, es por dar un ejemplo, ¿verdad? Y le concedió el milagro. ¿Qué roba? Pues le está robando la fe de esa persona a Dios, ¿no? Si tenía fe en Dios y ahora le está pidiendo a un ser X, el que tú quieras, ¿qué le está robando la fe de esa persona? ¿Y por qué dice robar, matar? Pues porque se supone que las personas que son creyentes están buscando la vida eterna. Y con esto, este ente, pues, digamos que se la arrebata. Fíjate que este tema es muy controvertido. Sí, bastante. Pero sabemos que es un lugar, un foro en el que cada uno podemos expresar nuestros puntos de vista. Pero también hay que tener mucho cuidado en cuestión, por ejemplo, de una imagen que nosotros ligamos a lo divino, puede ser una virgen, algún santo, y que de repente llora, por ejemplo, sangre, o que se mueve. Y entonces lo que se inclina como primera instancia a creer es que es un milagro divino, que viene del bien. Pero también el enemigo puede hacer que nos confundamos precisamente para engañarnos. Y entonces, en este objeto divino, que refiere a algo que tiene que ver con lo divino, puede estar también ahí depositado alguna entidad negativa. Sí. ¿Alguna vez, Nacho, te acuerdas de un relato que sí nos impresionó muchísimo, que era una figura de bulto de una virgen, pero que les hacía cosas malas? Pero es que efectivamente... Desde que llegó a la casa les empezó a ir mal. Ajá. Es lo que dijeron, ¿eh? Sí, sí, ese relato me... Digo, con respeto, no estamos atacando ni a la virgen ni nada. Estamos hablando de un relato que aquí nos narraron, y ustedes, si son seguidores del programa, seguramente lo escucharon, en donde, pues, les obsequiaron una imagen de bulto bastante grande, ¿no? Sí. Porque primero la sospecha fue porque se las regalaron, si estaba muy bonita, según ellos. Bueno, les llegó, y a partir de que empezó a estar ahí esa imagen, les empezó a ir súper mal. Algo les llevó a sacar la conclusión de que se debía a tener esa imagen. Cuando se la llevaron, su vida como que se arregló. Empezaron a marchar otra vez las cosas bien. Entonces, ¿cuál podría ser la explicación que nosotros les damos? A ver, ayúdenos a participar en este programa. A mí me gusta que ustedes nos den sus puntos de vista, porque lo importante es aquí interactuar entre todos, ¿no? Sí, ahorita nos vamos a relatos y audios, pero Nacho, están llegando muchos mensajes. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, Ricardo Gómez, dice, soy el que trabaja en los sándwiches. Ay, muy bien, Ricardo, dice, con respecto al tema de hoy, hay mucha tela de dónde cortar, porque si bien sabemos que existen los milagros, a veces no sabemos de dónde provienen, porque si uno busca de Dios el mal, es a los que más ataca, entonces nos puede engañar. Y si uno no busca de Dios, por lo consiguiente, el enemigo te engaña, pero sólo en la Biblia podremos entender cómo actuar y tratar de distinguir de dónde proviene tal cosa. Ok, bueno, pues sí, hay algo que se le llama discernimiento espiritual, en donde hay personas que pueden interpretar o pueden discernirlo, entender las cosas tal cual son. Y él te puede decir, una persona que tiene este don, tú puedes decir, no, 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 esto no viene de nada bueno. Me vibra que, o me llega la idea, o me llega el discernimiento que no viene de nada bueno. Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Buenas noches. Como les comenté en la mañana, hoy es mi cumpleaños. ¡Órale! Felicidades. Y algo muy curioso, eran las dos de la tarde y yo no había recibido mensaje de mis hijos. No había recibido mensajes de mis amistades. Las felicitaciones por parte de ustedes en el susto de la mañana. Pero, pues ustedes saben que los hijos son los hijos. Sí, amigo. Y sí me hacía falta esa parte. Por supuesto. Cuando me iba yo a trabajar, resulta que pensé por un momento, ay Dios mío, ¿por qué mis hijos no se acuerdan de mí? Sí, yo creo que no he sido tan mal padre. Digo, no vivo con ellos ya, pero no he dejado de procurarlos. Sí. Hasta donde puedo. Sí. Y bueno, iba yo pensando todo eso, y pensando, ay Dios mío, ¿por qué pasa eso? ¿O por qué me... de ese lado me lastimas? Yo así lo pensé. Yo creo que acababa de pensar eso cuando veo en la camioneta, desde la camioneta que iba yo. Sí. Un vehículo blanco, con muchos logotipos, no logotipos, muchas letras que decía, Dios te ama. Cuando nos rebasa el vehículo, ¿quién sabe cómo volteé a ver el número de placas? Y les juro que las placas del vehículo traían mis iniciales. Entonces, créanme que entendí que eso es un mensaje o una respuesta a lo que yo pensaba. Saludos y buenas noches. Fíjense, nada más. Entonces, recibió esta pregunta que él iba, pues, pensando, contrariado por la situación que no había recibido ese mensaje de sus hijos, pero, pues, pudo entender este mensaje, y algunos pensarán, no, pues, fue coincidencia, pero aquí muchas veces hemos comentado que no hay coincidencias o casualidades, ¿no? Claro. Que hay sincronicidades, y Jaime, qué buen mensaje. Pues mira, Gina, a mí me llega la idea, digo, hablábamos del discernimiento, ¿no? Yo no me jacto de nada de eso, por supuesto que no, pero en cuanto yo lo escuché y decir lo que le impactó muchísimo más es que en las placas estuvieran sus iniciales, o sea, la primera letra de su nombre. Yo cuando lo oí decir esto, yo dije, es que no estás solo. Él se sentía solo y le preguntaba a Dios, ¿por qué me castigas así o por qué me lastimas de ese modo? Dios no lastima ni castiga. Así que, es algo que tú estabas sintiendo, y la respuesta, amigo, te llegó, pero más rápido que a prisa. Claro, y nosotros aprovechamos también para felicitarte, y que no te sientas solo, por supuesto. Imagínate, después de que en este mensaje pudiste obtener el título de Dios. Una señal, una señal divina. Que decía, Dios te ama, ¿no? Así es. Hola, buenas noches Gina y Nacho. Hola. Mi nombre es Jorge Thompson, soy de Villahermosa, Tabasco. Este, bueno, quisiera preguntar o que me llegaran a explicar qué puedo pasar en esto. Bueno, el año pasado, como en noviembre, falleció un tío en su casa. Su casa es de dos plantas. Este, nadie lo llegó a velar, solamente lo velamos mi mamá y yo. Y este, pero en la parte de la casa, hay un, están las escaleras, pero la segunda planta está vacía. No hay nada, no hay ningún mueble, no hay nada. Pero, esa noche, que falleció, ese día que falleció, yo, a mí me daba por voltear mucho, ver a la parte de arriba de la casa, la segunda planta. Aunque sabía yo que estaba oscuro, lo, me puse a verlo varias veces, era a las, entre 12, yo me retiré de ahí como a las 2 de la mañana. Y, este, no paraba yo de voltear a ver, platicaba yo con mi mamá o con la poca gente, los vecinos que llegaban. Pero yo volteaba mucho a ver para la parte de las últimas escaleras hacia arriba. Este, ahí sí quisiera saber qué podría haber sido. Muchas gracias, buenas noches. Saludos, gracias amigo, por tu mensaje. Y, pues, hay muchas cosas que vamos a ir platicando poco a poco, ¿eh? Lo vamos a comentar. De hecho, nos gustaría platicar al respecto de cómo fue que se dio todo esto y, además, si tú notaste que se habían manifestado otras cosas que nos pudieran ayudar a sacar una conclusión. Sería interesante, ¿no? Claro que sí, Nacho. Paola Loesa dice, el engaño del mal, yo siento que único mal somos nosotros humanos. No creo que Luzbel siempre se meta entre nosotros. ¿Por qué naturaleza nosotros mismos? Así nos pregunta. Tenemos responsabilidad, hacer bien o mal. Pero, ¿de qué Satanás o Luzbel se meta en nosotros? Solo existen varias opciones. ¿Quién es la primera? Que lo invoques. O que la persona tenga muy desarrollado su poder, su sexto sentido y lo pueda percibir. Entonces, Paola nos dice, no, pues, como humanos nosotros también tenemos como esta carga de lo que podemos encontrar, no solamente la presencia del maligno que nos está induciendo. Claro. Pero fíjate, amiga, ¿es amiga? ¿Sí? Fíjate, amiga, que esto que tú dices es muy importante. Pero nosotros sabemos que para que el enemigo se meta con nosotros, nosotros mismos, debemos darle acceso, debemos abrir puertas. Aunque, lo digo así, aunque también él, una de sus funciones, una de sus principales características es de tentar a la gente. Tentar, no, por nada hay un dicho que dice, en el arca abierta el justo peca, ¿no? ¿Cuántas personas van caminando en la calle y se encuentran en una billetera y la dejan ahí? Dice, no, pues, eso no es mío, debe ser de alguien. ¿Cuántas la toman y cuántas la dejan? Una billetera, ¿eh? Que alguien robó, que a alguien se le cayó o algo sucedió. Vámonos con más relato, ya tenemos aquí a Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, aquí. Listo para contar tu relato. Sí, ya ves que ayer me quedé a medias. Sí, la comunicación estaba muy mal y no pudimos hacer este enlace, se escuchaba bastante sucia la línea. Se escuchaba, sí, de hecho. Pero, qué bueno que hoy estamos aquí y ya, se escucha muy bien. ¿Qué nos quieres platicar? Ah, pues, miren, pues, así como que recapitulando lo que pasó, lo que les contaba ayer. Todo de nuevo, ¿no, amigo? Sí, no, no se preocupen, no se preocupen por el problema. Pero, miren, yo les contaba que mi mamá es enfermera, ya tiene bastante tiempo que es enfermera. Entonces, ella vive ahí por México, Guernamaca. Mi abuela tiene un terreno muy grande. Y donde ella vive, es así como que la casa, sobre la calle, y atrás estaba el patio. Entonces, su casa es así grande, a la antigua y de dos pisos, ¿no? Entonces, en una ocasión, a mi mamá la mandan a estudiar a, bueno, que hiciera su servicio social. Entonces, a ella le tocó un pueblo muy lejos, le tocaba el turno de la tarde. Entonces, cuando regresa, cuando ya regresaba, pues, ya no había transporte. Porque, pues, finalmente, en esos tiempos era todavía como que esa zona era muy como de, era así un pueblito. O sea, como que la gente, a cierta hora, ya estaba en su casa. O sea, era algo muy tranquilo. Entonces, en esa ocasión, pues, ya no había transporte. Y dice mi mamá que pasaban unos carros. Y les decían, ¿para dónde vas? O sea, que eran como tipo de taxis. Pero si vean a más gente que le hacían la parada, pues, se le levantaban. Entonces, en esa vez, dice que ella le decía, ¿sabes qué? ¿Para dónde vas? No, pues, pasaban todos los mamás. Y dice, no, ¿qué quieres? Que no voy hasta allá. Dice, pero, pues, si quieres, te acerco, ¿no? Entonces, ya la dejó cerca. Y mi mamá se dio cuenta que, pues, que ya no había gente. Que ya, este, que las calles estaban muy oscuras. Entonces, donde vive mi abuela es una calle muy larga. Muy, muy, muy larga. Y si vienes ahora sí que de Cuernavaca hacia el Distrito Federal, es de bajada. Y en esos tiempos, dice mi mamá que era muy oscura. Que nada más así veía a los perros. O que veía a las vecinas que se nos eran. O sea, las ventanas se veían así que alguien estaba viendo la tele. O que tenían los prendidos. Pero pasabas de una casa a otra casa y estaba muy oscuro. Y ese día se le hizo muy raro. Así como que no había nada prendido. Y los perros todos guardados. Algo que, pues, me llamaba mucho la atención. Al momento ya dice que fue avanzando. Y que de repente en la puerta de la casa de mi abuelita estaba mi abuelita. Y que le empezó a hacer señas así de como que vete rápido, vete rápido. Entonces ya empezó a caminar más rápido mi mamá. Y al principio, entonces ya decía, ¿qué pasa, no? Y dice que mi abuelita le comentó. No es que me agarra del baño, hija. Vamos a meterlos, por favor. Ya que se metan rápido en la casa. Entonces mi abuela, pues, le pone seguro a la puerta. Le meten a la casa y le meten seguro a la puerta de la casa. Y se suben y dicen que cuando entran, que todas sus hermanas de mi mamá están así llorando. Todas sacadas de onda. Y que en esa vez no estaban los hombres, ¿no? Por lo general, todos mis tíos son policías. Entonces, pues, como que ya un policía está en la casa porque les da cierta seguridad. Pero, pues, en esa ocasión a uno les tocó trabajar, a otro no estaba, ¿no? Entonces, todos llorando, todas las tías llorando, todos rezando. Y mi abuelita, ¿qué pasa? Mi mamá le dice, ¿qué pasa? No, hija, a lo mejor vamos todos al cuarto y vamos a ponernos a rezar. Y ella, mi abuelita, tenía unos niños, Dios, muy bonitos, muy bonitos. Dicen que estaban rezando. Y mi abuelita nada más veía a través de la ventana. Y entonces, enfrente de donde vive mi abuelita, había un terreno que tenía unas casas con ladrillos de adobe. Pero estaba así como que las casas alrededor y en medio el patio. Estaba, y había una como tipo piletita. Ya de que antes se separaba el agua. Sí. Entonces, dice que ahí había así una fogata muy grande. Y que, ay, que mi mamá se asomó, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues, es que, no, es que este, mira, la verdad no te quiero enseñar porque te voy a traumar toda la vida. Pero, pues, vente, ¿para qué vas? Entonces, dice que cuando ella se asomó, que vio así a tres personas, a tres mujeres, ahí bailando y habitando alrededor de la fogata. Entonces, algo que me salté es que esas casas las rentaban. Porque como es cerca del colegio militar, ahí se da mucho de que rentan las casitas. O las casitas y llega mucha gente de fuera. Y eso es común ver gente de provincia. Sí. Entonces, dice que estaban así como que haciendo una ceremonia, algo, algo, algo muy, muy, muy raro. Y que en una, como que se metió al fuego. Eso, eso ya no lo vio mi mamá como tal. Porque dijo, no, ¿sabes qué? Ponte a rezar. Y mi abuelita le contaba, ya después, tiempo después le contó que mi abuelita vio que una persona se metió ahí, al fuego. Y que del fuego ya no, ya no salía. O sea, que ya no salió. Y que de ahí salieron así como que bolas disparadas hacia el cielo. Y nada, total, pues fue lo que pasó esa noche. Y dicen que a la mañana siguiente, pues varios vecinos se unieron y fueron a correr a esas personas. A esas señoras. Y que nada más encontró una dos, a una ya no la encontró. Ya, que a la señora ya no, ni siquiera sacaron sus cosas, ni su ropa, nada. Que nada más les dijeron que se iba a ir, porque si no, pues la gente iba a actuar, ¿no? Entonces agarraron y fueron y ya, ya no, ya no volvieron a saber nunca de estas personas. Ese es uno de los relatos. Entonces, la experiencia que tiene mi mamá y mi abuela. Sí. Pues es que pensaron que son brujas. Pensaron que eran brujas. Y pues que estaban haciendo sus rituales ahí. Sí, fueron a ser de las suyas, ¿no? ¿Verdad? Fueron a ser de las suyas. Sí, sí, de hecho, digo que llegaba mucha gente muy, gente muy buena onda, que te saludaba, que era muy amable. Y como que no muchos llegaban así, pero llegaba una cierta gente que era muy misteriosa, que desconfiabas así de ellos, no sé cómo. Pero era más gente la buena que llegaba, entonces, pues a ver si le tocó a mi abuela y a mi mamá ver ese tipo de cosas. Y en otra ocasión, que es este, igual de mi mamá, la verdad que mi mamá es una persona muy seria y un poco enojona, de hecho. Acá los hijos le llamamos la lena dormida porque en cualquier momento, en cualquier momento vas a enojar y se enoja fuerte, ¿no? Entonces, este, la verdad, este, pues sí, no, casi no nos cuentan esas historias allá. Las que nos cuentan más son mis tías y mi abuelita y mi abuelo. Y mi papá también es así como que no mucho, pero igual le han pasado cosas que él no puede explicar. Y mi mamá esa vez nos platicó, pues así como que, hijo, les voy a platicar algo que me pasó en la vida y quiero que ustedes lo sepan, ¿no? Igual, siempre ha sido muy humanitaria, siempre le gusta ayudar a las demás personas. Entonces, ya cuando termina, terminó de estudiar enfermería, dice que en aquella ocasión, con varios doctores de la UNAM, enfermeros, se juntaron y se fueron a, no recuerdo, la verdad, si fue Oaxaca o Chiapa. Pero se fueron a un pueblito y así como que ayudaron a la gente, porque dice que en esos tiempos se daba que a los niños estaban, a las personas embarazadas, se estaban falleciendo. Entonces, pues hubo un compañerito que llegó a estudiar con ellos y que les platicaba todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos se fueron así como que, vamos a ayudarlos, poco a poco, que podamos, pues hay que echarles la mano. Entonces, ya se fueron bien, bien, este, ahora sí que con lo que pudieron y se armaron y se fueron. Entonces, dice a mi mamá que cuando llegaron al pueblito, la verdad, no recuerdo cómo se llama el pueblo, pero en alguna ocasión le arrancó mamá y mamá le va a dar el lugar preciso, el año, mes y el día. Entonces, así de lo que me acuerdo es que ya llegó y pues sí empezaron a regresar a la gente, que uno se pasó en tobillo, que el otro le dolió la cabeza, que cositas y la gente les agradecía mucho. Entonces, cuando llegaron les abrieron como un, como unos cuartitos, ¿no? Entonces ellos, este, ahí recibían, ahí como que adaptaron su urgencia, si llegaba alguien malo lo tenían en la noche. Entonces, dice que, pero que en sí en sí se enfocaban más a las, a las personas que estaban, a las damitas que estaban embarazadas. Entonces, dice que había una, una, una jovencita, dice que mi mamá que era muy guapa. Dice, no, dice mi mamá, es muy guapa, delgadita y bien feliz. Y siempre nos presumía, no, es que mi bebé, es que mi bebé, es que mi bebé, hablaba mucho con el niño, ¿no? Con el bebé, es que mi bebé, este, esto, es que mi bebé aquel. Y mi mamá me recuerda que ella, que mi mamá la atendía mucho a ella porque le gustaba su forma de ser de esta, de esta chica. Entonces ya, pues pasa el tiempo. Y, este, y ya faltaba poco para que, para que naciera su bebé. Entonces a ella le decía, no, mira, en cuanto sientas dolor, luego, luego vienes y nos dices. Sí. Oye, en cuanto sientas esto, solo le vienes y nos dices, luego luego, este, te atendemos aquí, ¿no? Entonces dice que, de repente, la niña dejó de ir a, a su consulta, ¿no? Y ya, pues la gente, la gente, este, pues igual les daba de comer, les invitaba un taco y todo. Y dice que un día llegaron en la noche que no la encontraban. Que llevaban días que no la encontraban. Pero, pues ellos decían así, pues a lo mejor fue a ver a su familia. Porque antes no había como el teléfono celular, no había tanta comunicación como era. Sí, eso. O sea, a lo mejor fue a ver a su, a su mamá o algo, ¿no? Entonces ya después se preocuparon y, bueno, es que vino su, vino un familiar y dijo que ya no está. Entonces en la noche la empezaron a buscar y, pues no, no la han encontrado. Y ya después, antes de que ella, antes de que ella cumpliera como que el tiempo que iba a estar allá, dice que encontraron a la, a la señorita y que la encontraron sin pelo, sin nada. No tenía pelo, no tenía cejas, no tenía vellitos. No tenía nada, 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 nada. Y para su desgracia de la chica, no traía a su bebé dentro de la pancita. Y estaba toda traumatizada y, y fue, dije a mi mamá que fue algo muy horrible, muy horrible. De las pocas cosas que un papá te dice, esas cosas le dan miedo, ¿no? Me dio mucho miedo, entonces, le quedó así como que, mi mamá quedó así muy espantada. Y la chica, pues decía, es que, es que se llevaron a mi bebé y de ahí no la sacaban, ¿no? De ahí, de ahí no la sacaban. Entonces, pues ya pasó su día. Al otro día, oye, pues explícanos qué pasó. Y lo, lo, lo curioso, lo, lo increíble, lo muy extraño, es que ya no tenía, así como que una cicatriz de que le hayan abierto y le hayan sacado el bebé. O no se le veía en su vagina el desgaste que provoca cuando salió, cuando salió el bebé por la vagina, ¿no? Sí. Entonces, pues era algo así como que muy inexplicable. La chica, pues desafortunadamente quedó mal, ¿no? De la impresión que ya, que ya ve. Entonces ya mi mamá se regresa a la ciudad, sigue contactando a su compañero y ya después, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo, qué pasó con esta niña? Ya, ya, por fin, pudo decir algo. Y el chavo al principio lo negaba, ¿no? Pues no, pero decía que mi mamá cada rato le insistía, ¿no? Es que mira, pues dile que se venga aquí a la ciudad y aquí le sacamos un tratamiento con un psiquiatra, pues para que se pueda sacar. Y dice, no, dice, la niñita ya no, no quedó bien ni mentalmente. Dice, tú la ves ahorita y no, ni la quedó. Y ya después, ya cuando, cuando se empezaron a separar un poco más, bueno, cada quien empezó a recomotar su camino, mi mamá le preguntaba otra vez, dice, mira, te lo voy a decir a ti, dice, porque esto nadie me lo va a creer. Dice, solamente a ti porque tú no estás insistiendo, insistí mucho. Dice, pero la niña dice que, que la raptaron, que no recuerda a qué, pero que se acuerda que estaba como en un, que había luces alrededor de ella. Una abducción. Mi mamá, por lo que le platico, pienso que fue un hombre. Y dice que por medio de luces, le sacaron el bebé, sin, el bebé así porque, que nada más vio cómo sacaron el bebé y ya no lo volvieron a ver. Y que no se acuerda qué pasó de ahí en adelante, que ella se acuerda ya hasta que, hasta que otra vez estaba aquí, ahora sí que sobre la tierra, sobre el pueblito, y que no recuerdo nada, o sea, que no recuerdo nada, que ella casi como que, pues es que me sacaron el bebé, que ella era así muy, quedó muy, muy dañada de, pues de que le habían estado el bebé y que no. Traumada, ¿no? Sí. Es que la lógica no le daba para entender esto. Sí, sí, digo, ahorita nosotros lo vemos y a lo mejor no las creemos por películas que hemos visto y por muchas cosas, pero pues en aquellos tiempos de un pueblo, pues imagínense, ¿no? Yo creo que la impresión fue muchísima, ¿no? Entonces mi mamá se quedó así, se quedó de que, oye, también, ve, que sea un poco, sí, a poco, sí, 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 sí. Y a la chava, pues ya no le creció el pelo igual, ya en unas partes le salía pelo, en otras partes no le salía pelo. Dice, este hija ya no tuvo, pues también, pues igual ya no tuvo. Entonces, pues fue un caso así muy, que estremeció mucho a mi mamá. Oye, pero es que, además a esta chica, aparte de ella no entender lo que había sucedido, no poder platicarlo con cualquier persona porque la iban a tachar de que estaba mal de la cabeza, que no era cierto, que ella lo estaba inventando. Entonces, además de esto que vivió, no poder expresarlo. Sí, sí, la verdad que sí, que sí, pues sí, como se lo explicas a las personas, ¿no? Como, yo creo que te da la pena, miedo. Y, pues sí, fue lo que le aconteció a mi mamá, ya hace, ya hace bastante tiempo. Y sí, bueno, te lo cuentas, pues sí se pone triste, se pone así como que... Melalcohólica, ¿sí? Ajá, pero como que otra vez desencaja, desencaja así como que se queda muy espantada. De que, no, hijo, pues es que hay tantas cosas en el mundo, hay tantas cosas en el universo que no entiendes cómo es que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, cómo es que nos sucede, ¿no? O sea, finalmente está esa parte que dices, pues no estamos solos, no sabemos quiénes nos acompañan, no sabemos si ya están con nosotros. No sabemos... Las intenciones. O sea, las intenciones, ¿no? Así es. Pues sí, fue lo que... Vivió tu mami. Martín, pues muchísimas gracias por haberlo compartido y por supuesto que la invitación está presente. Sí, gracias, que tengan una bonita noche. Igualmente, amigo. Saludos. Hasta luego, que estés bien. Y ya tenemos, Nacho, más experiencias aquí a Imelda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Tlaquepaque, Jalisco. Ay, perfecto, oíme. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, es que hay una persona que se nos ha aparecido muchas veces y mi niña estaba pequeña como de cinco años y se le apareció una persona que ya había fallecido. Ahora ella tiene 17, pero ya no se acuerda muy bien de la persona que se apareció. Entonces, pues, en la secundaria yo daba clases y yo, pues, no sé, a veces sentía como la presencia de alguien. Y un día, pues, en la secundaria es una clase y sales y te vas a otro salón. Y así sucesivamente iría en el timbre y me salí del salón para entrar a otra clase, pero yo siempre, mi exnovio, pues, sabía dónde estaba la escuela y todo. Entonces, la maestra se quiso recargar en la pared para poder explicar y ella sintió a una persona atrás de ella. Y me dijo, salió corriendo del salón gritando, ay, me estábamos calurrido. Y salió corriendo y me dijo, llévate tus espíritus chocarreros del salón. Y se no se dio cuenta cuando ya te habías salido del salón. Y esto ha pasado muchas veces también en la primaria. Una niña me dijo, maestra, maestra, hay un señor que la sigue. Y le dije, mira, a los niños, maestra, es que hay un señor que la sigue. ¿Y cómo es? Y es la misma persona que se le apareció a mi hija. Es la misma persona que se apareció en la secundaria. Y es la misma persona que se apareció en la primaria. Oye, ¿y cómo lo describen? Pues, es de grado. Bueno, él fue mi novio. Y no lo asesinaron. Ok. Murió trágicamente. Lo asesinaron. Lo secuestraron. No pagan el rescate. Bueno. El primero lo secuestraron. Luego. No pagan el rescate y lo mataron. Ok. Y este. Pero sí, cuando hablo de lo hago, las cosas así. Pues a veces por eso no quiero hablar tan tarde. Porque es como si lo invocara. ¿Por qué se te apareció? Sí, siento su presencia. Y hasta mi hija, que ya ahora ya está grande. Dice, mami, tú ya no tienes miedo. No sientes que se te sientan en la cama. Este. De sombras. Y tú como si nada. Y bueno, pues es que es él. Sí me explico. Sí. O sea. Pero no, 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 no me deja, no me deja como estar tranquila. Ajá. Y él siempre, unas palabras que, que, que él le dijo a la niña cuando ella tenía cinco años. Ajá. Donde tengas miedo. Este. Yo siempre voy a estar aquí cuidándolas. Y cuando pasa el tiempo, este, es que es la misma persona, este, su mamá. Me, yo lo sueño, lo sueñé. Ajá. Pero un sueño muy vivido. Entonces, este, soñé que le dijo, que me dijo, dile mamá que te dé tales fotos porque quiero que tú las tengas. Y yo le hablo a su mamá. Y su mamá me dijo, ah, sí, ¿quieres que te dé las fotos? Ahí, yo se voy. Si me explico. Sí, o sea, ella también se había. O sea. O sea. Y él, él, bueno. O sea, no, su mamá no te ha comentado que también se le aparece. No, ella nada más dijo que soñé, sabes, lo mismo. Ajá. Y me dijo, ándamelo para acá. O sea, no es que si yo piense y ya aparece, o sea. No es, o sea, no. No es como que si yo digo, ay, yo quiero soñar o hoy quiero verlo, hoy quiero que suceda. Ajá. O sea, no. Además ya estoy temblando porque en la noche es como que se pone más de manifiesto ciertas cosas, ¿no? Sí. Este, entonces, yo, donde quiera que esté, este, donde quiera que esté, él sabe que lo voy a creer. Siempre, no sé, yo sé que cuando me toque el momento de mi partida, pues yo sé que, porque su mamá dice que cuando me toque verlo, nos va a ver, me va a ver joven así como cuando éramos novios. Y esto no es de hace un año, o sea, esto ha pasado más de diez años. Ajá. Entonces. Ahorita, ¿cuántos años tienes? Mi niña tenía cinco y ahorita tiene diecisiete. Ajá. Hasta me dicen los niños, debe escribir un libro maestra. Ajá. Porque, este, yo creo que hasta se siente en mi voz, ¿no? Que es como entre miedo y, y angustia y no sé, ¿no? Sí. Entonces, un día, es que es la misma persona, fue muerto más gente. Ajá. Y no me, y no me pasan tantas cosas, ¿me explico? Sí. Pero en esa persona muy en particular, pues sí me pasan muchísimas cosas. Porque me hablaron por teléfono. Ajá. Este, al celular. Sí. Estamos hablando de la misma persona, pero yo no sabía que era la misma persona. Ajá. Entonces, este, me hablan por teléfono. Y, y, pues como yo, pues andaba, pues, pues como que ya conociendo a otra persona, ¿no? Sí. Entonces, me habla y yo dije, soy yo. Y yo dije, ah, hola, ¿cómo estás, amor? Así como, pues así, ¿no? Bien. Ajá. Y me dice, ¿no me has olvidado? Y yo le dije, ay, claro que no. Pero yo pensando que era la otra persona, ¿no? Y eran como las doce de la noche. Entre doce de la noche. Entre doce y dos de la mañana. Ajá. Y me dijo, ay, entonces no me has olvidado, mi hijo. Tengo frío. Y yo le dije, ay, pues ponte una chamarra. Y lo me dice, es que ¿dónde estoy? Ay, no quiero llorar. Está muy oscuro. Y le dije, ay, pues prende la luz. Y ella me dijo, así, ¿todavía me quieres o algo así? Ajá. Y le dije, siempre te voy a amar. Entonces, este, me dijo, te hago así, o sea, siempre me decía, ay, bonita. Y me dijo, ay, bonita, pero en ese momento yo pensé que era la otra persona, ¿no? Ajá. Con la que ya estaba saliendo. Ajá. Y ella, ay, pero no era la persona con la que estaba saliendo. Ajá. O sea, era la otra persona. El difunto. Entonces, ajá, entonces, pues había como cosas muy raras, ¿no? Porque la persona con la que estaba saliendo era vigilante. Y vigilancia tiene como un cubículo. Sí. Es como un cuartito. Entonces, cuando me dice que tenía frío, pues yo le dije, pues, ponte la chamarra y cierra la ventana. O así, ¿no? Y me dice, este, me dijo que estaba muy oscuro, ¿dónde estaba? Y le dije, pues, prende la luz, ¿no? Sí. Entonces, pues, me dijo cosas así como, pues, platícame, ¿no? Pero entre las cosas que me dijo era que él siempre me iba a querer, que lo perdonara y cosas raras, ¿no? Yo dije, ay, no, pues, ¿qué pasó? No sé, no entendía, ¿no? Y ella me dijo, ay, bonita. Digo, no, yo siempre te voy a querer. Y la verdad es que me dijo, te hablo, no sé, al siguiente día, me dijo, te hablo mañana. ¿Aplique, vas a colgar? Sí, te hablo mañana. Entonces, le dije, y yo vi, y eran las dos de la mañana, cuando le colgué. Entonces, este, entre dos y dos de la mañana, más o menos. ¿Cuánto platicamos? No sé, pero sí fue un ratote. Entonces, este, me marcas, perdonas por el señor, ¿verdad? Yo pensando que era el otro güey, pues, pensé que era el otro güey, no, no, Ricardo. Y me dice, pues, ya al día siguiente, pues, yo estoy esperando la llamada. Pero en el celular se queda grabado el número. Entonces, dije, ah, pues, le voy a regresar. Y dije, bueno, me voy a hacer delrogar poquito. Y se hicieron, ahora sí que se hicieron las dos a la una, y a las dos, poquito antes de las dos, yo le marqué. Y, pues, me decían que el número no existía. Pero en la pantalla del celular, ¿qué número aparecía? Si había un número congruente, pues. Había muchos números, muchos, muchos. Cincuenta y uno, ochenta, no sé qué. Verá, muchos, muchos números. Ahí me está doliendo la espalda. Este, a muchos, muchos números. Entonces, yo lo que hice solamente fue remarcar. Y la verdad, este, pues, que el número no existía. Sí, amor. Y ya, dije, pues, todavía no me pasó nada. O sea, no sentí nada. Y me habló el otro chavo. Y me dice, dije, ay, qué mala onda. Ni me pude dormir. Yo tenía que levantarme temprano. Y esta vez pronto llamaba. Y me dijo, yo nunca terminé. Y yo, ahí tú me arrastraste. Entonces, ya saqué como las palabras clave. Este, que me decía Ricardo. Bonita. Este, siempre te voy a querer. Siempre voy a estar, siempre voy a estar contigo. Hasta que tú quieras. Lo primero que le dijo a la niña. Estamos hablando de cuando ella lo vio. Me explicó cuando ella lo vio. Sí. Hace 12 años. Ajá. Bueno, la verdad es que tengo muchos dolores de espalda. Sí. Este, no sé. Yo, cuando a veces me enojo o a veces hay interferencia. O sea, cada vez pasa cuando quiero contactar o alguien me contacta por redes sociales, pero en el plan amoroso. Y no sé por qué pasa. Y se escuchan ruidos cuando me están hablando por teléfono o así. O uno de los ruidos es como que si estuvieran rodando una botella y yo le digo a las personas, pues, la siguiente persona. O las consecuencias después de 12 años, ¿no? Este, ay, ¿por qué estás jugando? O, no, yo no, no es tu niña, pero pues mi niña ahorita ya tiene. O a veces ni siquiera está mi niña, porque mi niña se va con su abuelita. Entonces, pues, yo lo quiero mucho y yo sé, pero no sé si a raíz de eso es que yo le traigo dolores de espalda o yo no sé. Puede ser, amiga, que tenga una relación muy, muy directa, ¿eh? Ok, entiendo yo que tú lo quieres, dices. Pues... ¿Tú crees que esto que está ocurriendo desde hace 12 años es correcto? Sí. O sea... Bueno, sí, más o menos, 11 a 12 años. Sí, pero, ¿está bien que pase? Pues, no sé, dicen mis compañeras que en mi interior busco otra persona igual que él. Y, pues, por eso no he tenido otra relación. Yo tengo una relación muy bonita con su mamá y, este, y nos hablamos y nos platicamos, pero este tema no le tomamos. De hecho, la señora quiere mucho a mi niña, dice que es su nieta, pero en realidad no es su nieta. O sea, yo estaba con otra persona cuando salí embarazada. Entonces, este, pero... ¿Y ya tu novio, Ricardo, lo conociste después de haber salido embarazada? No, Ricardo es el fallecido, ¿no? No, lo conocí antes. Ah. Lo conocí antes. Ok, ok, ok. Lo conocí antes. Oye, pero durante 12 años nunca has tenido la intención de hacer algo para que él no siga contigo. Pues, sí, porque a veces sí lo regaño o le digo que me deje en paz y se va. Pero sí, otra vez como que yo siento que digo, ay, te extraño y eso como otra vez viene. Lo vuelves a llamar. Pero yo creo que aquí lo conveniente, Aime, es que aunque hayas sido una persona súper importante en tu vida, no es bueno ni para ti ni para él que haya esta presencia en tu vida porque no te deja desenvolverte tal cual. Y han pasado 12 años y entonces en este lado emocional tú sigues enganchada. Pero si esta persona no ha podido trascender, tampoco es conveniente para él. Entonces tienes que hacer mucha oración y no solamente decirle, ay, no, no me molestes, sino con voz de autoridad y de mando decirle, vete de aquí, sigue tu camino, ya no perteneces a este mundo porque quizá por la manera en la que él falleció se haya quedado aquí atado. Y no es, como te repito, conveniente ni para ti ni para él. Entonces lo más sano sería que hicieras mucha oración y que le dijeras que siguiera el camino, que él ya no es de aquí. Sí, porque eso también te puede causar problemas a ti a nivel espiritual. Sí, sí, lo sé. Y posteriormente de él han muerto familiares y amigos y no me pasa lo mismo, solo con él. Sí, porque era un lazo muy fuerte el que tenían, pero nosotros te vamos a invitar a que sí trates y no dejes de lado este último tema que te estoy comentando para que, pues, él también pueda trascender y tú hacer tu vida. Sí, gracias. De todos modos, aquí estamos nosotros y cualquier cosa que quieras seguir comentando o detalle que te acuerdes, por supuesto, que recibimos tu comunicación. Muchísimas gracias. Que tengas excelente noche. Hasta luego, bye. Hasta luego, amiga. Híjole, es que cuando yo escucho a una persona que todavía no ha superado el luto, como lo es mi amiga Imelda, porque todavía le causa llanto no recordarlo. Pero no sé qué piensen ustedes. Yo lo digo sinceramente. Con todo respeto para el difunto, pues, él ya debería dejarla en paz. Si en verdad la ama o la amó algún día, debería dejarla en paz. Porque ella merece ser feliz. Entonces, el que falleció fue él. Ella sigue viva. Y es joven. Todavía tiene, no solamente tiene la oportunidad, sino que tiene el derecho de rehacer su vida como sea y con quien sea, con quien ella quiera. Ella todavía puede buscar una pareja, un compañero de vida, un compañero de aventuras, porque algo que ocurrió hace 12 años, pues ya, literalmente está en el pasado. Claro que sí. Fíjate, Nacho, que también Juan Escoto, aquí nos hace un comentario. Jenny Nacho, no es referente al tema de hoy, pero es preocupante. Que cada día que pasa, se escucha sobre personas que se inclinan sobre el lado oscuro. ¿Qué opinan del rapero por nombre Lil Nas, que sacó hasta una versión de tenis del diablo, con una gota de sangre humana integrada? Se produjeron solo 666 pares de tenis, y se vendieron en menos de un minuto. ¿A qué estamos llegando? Qué triste. Saludos desde San Diego, California. Vaya. Imagínate. Desconozco esa información, pero lo escuché y se me hace. Pero tiene símbolos muy presentes, Nacho, 666 pares, que te dicen que te van a vender unos tenis del diablo, pero que además tienen una gota de sangre humana. Y en un minuto, se acabaron. Claro, sabría que ver, si no fue cuestión de mercadotecnia, ¿no? En vez de 666, sacaron 5 millares o 10. Nos dice Maggie M. En Perú existe esto de los ángeles sanadores. Te meten a un cuarto oscuro y sientes el aleteo de un ser. Luego te cura. En algunos casos sí es resultado y en otros solo es una vil estafa. Maggie, gracias por compartirlo. Bueno, pero ahí hay algo importante, ¿no? En unos casos sí resulta y en otros no. ¿Eso qué quiere decir? Que eso, desde luego, no es nada bueno. Si fuera bueno, en todos los casos daría resultado. Aquí estamos metiendo que algo que es el factor fe o el factor sugestión. Más que la fe, la sugestión, ¿no? Mira, y también aquí la familia López, una familia que queremos muchísimo, nos comparte que Marco López Jr. vivió algo extraño y pues nos lo están compartiendo. Se me hace muy interesante y también queremos saber su opinión. Aquí nos comenta Erika que hace como un mes, era domingo, mi hijo estaba descansando y le llegó un post en Instagram de un amigo de él de la secundaria donde estaba con sus hijos disfrutando del día. Como ya tenían mucho tiempo sin estar en comunicación, mi hijo y él hablaron, platicaron y quedaron para el siguiente fin de semana que se juntarían para recordar cuando estaban en la escuela. Lo curioso o extraño empieza aquí. Al día siguiente, cuando mi hijo llega a su trabajo, todos estaban comentando una noticia que había salido en la televisión de una persona que murió, se quitó la vida, después de haber tenido una discusión en casa y haberle disparado a un policía. Bueno, resulta que esta persona era el amigo de mi hijo y pues él se impactó, obviamente, pues él habló apenas hacía unas horas con él antes de que sucediera lo que en las noticias se estaba comentando. En el transcurso de los días, entre pláticas, fueron descubriendo que familiares de él trabajaban en lugares donde trabajan amigos o mismos familiares de nosotros. Bueno, para no hacerla larga, ayer mi hijo me dijo que soñó con su amigo y en el suelo le estaba como explicando lo que pasó a mi hijo y en eso despertó. Cabe mencionar que ayer en la tarde fue el sepelio, por decirlo así, y hoy va a hacer el entierro. Mi hijo está muy desconcertado por cómo se dio todo esto y yo le digo que quizá su amigo inconscientemente se despidió de él el día en el que platicaron por teléfono, pero como quedaron en una reunión y se quedó esto pendiente, por eso lo soñó, pero también le digo que a lo mejor su amigo necesita luz o que le rece para que descanse su amigo por la forma tan drástica como él falleció. Y esto aquí es definitivo. Murió de una manera terrible y entonces él necesita mucha oración. También por esa parte de como tenía una cita con tu hijo, pues entonces quizá a través del sueño quedó algo pendiente, digamos. Ah, y sí pudo haber sido esa despedida, ¿no? Ellos hablaron como a las 5 de la tarde del domingo y él se mató como a las 3 de la mañana, apenas unas horas después. Acá salió la noticia y salió un policía herido. Aquí también es que dice que entre sus amigos y familiares, entre pláticas, que él le habló a su hermano antes de quitarse la vida y su hermano escuchó el disparo por el teléfono. Pero imagina, en el suelo de mi hijo de ayer el muchacho estaba sentado platicando con mi hijo y le dijo que habían sido dos disparos y en eso despertó mi hijo. O sea, como que le estaba dando la información de lo que había sucedido. Obviamente Marco Junior pues dijo que se sentía confundido de esto que estaba él soñando y entonces necesita mucha oración. También fíjate que hoy su papá del muchacho comentó una anécdota a sus amigos que el hermano del muchacho que falleció se iba a casar. Ya tenían una cena programada para las dos familias y el día de la cena fueron a un restaurante y ese día la promoción en las bebidas era la bebida que le gustaba al muchacho que murió. Así que decidieron todos ordenar esa bebida y cuando el papá pidió la cuenta el total a pagar fueron doscientos veintidós punto veintiún dólares y esa fue la fecha en la que él murió el dos del veintidós veintiuno. Dice el papá que todos empezaron a llorar de alegría y tristeza pues piensan que el muchacho a su manera estuvo presente con ellos ese día. Mira, se les quedó la cuenta y el número de la fecha en la que él falleció pero sí necesita como en el caso anterior por la manera en la que fallecieron muchísima oración para ayudarlos a que puedan trascender espiritualmente y obviamente el hecho de estos sueños de Marco y haber apenas hablado con su amigo unas horas antes de que tomara esa decisión pues lo ha impactado mucho. Sí, porque yo estoy seguro que si Marco hubiera notado que traía algo mal pues tal vez le hubiera ayudado a platicar oye, no, pues ¿qué tienes? ¿qué te pasa? No, me siento mal así y asado o sea lo noto normal digamos, ¿no? hasta quedaron de verse y cosas así entonces pues así es de extraño de repente el comportamiento humano la verdad y la gente que a veces es asediada por seres que les meten pensamientos lo que llamamos pensamientos implantados de suicidio de depresión de tristeza esos son digo, lo voy a decir son demonios que hay que reprender lo que están buscando es vulnerar nuestra voluntad vulnerar nuestras creencias y eso no se debe permitir en ningún modo así que cuando tú notes que algo está pasando algo raro rápidamente debes defenderte debes buscar ayuda debes platicarlo con más personas hola Gina Nacho familia un abrazo soy el atoso de siempre el tema de hoy los falsos o los aparentes milagros muchísimos muchísimos hay que ser muy cuidadosos en esta cuestión de la de la supuesta espiritualidad yo hay un caso documentado en un libro que se llama la arena del obispo Ignacio Briankaninov en donde un monje fue estábamos hablando de 1700 1800 el año 1700 1800 un monje que vivía el ascetismo vivía en su celda y desafortunadamente se dejó engañar por por un demonio y el demonio se le manifestó en la forma de una paloma como si fuera el ángel el espíritu santo y el supuesto espíritu santo le dijo el señor ha escuchado tus oraciones y tus plegarias recibe la santidad y recibe recibe a mí que soy el espíritu de dios abre la boca y el demonio se le metió por la boca al monje este monje empezó a obrar supuestos milagros sanaciones y predicciones miles de cosas solamente manejaba de memoria todos los textos del antiguo testamento pero no podía narrar ningún verso del nuevo testamento y desafortunadamente murió por causa de 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 la de hambre y de enfermedad al dejarse engañar por el demonio saludos para todos gracias por tu participación acerca de este tema y siempre son bienvenidos todos los comentarios que nos quieran hacer al Alberto Vieira hay un caso de una monja franciscana española del convento de Santa Isabel de Los Ángeles Córdoba conocida como ser Magdalena de la Cruz nacida en Córdoba Andalucía España en 1487 la cual fue honrada como santa en vida por haber hecho abundantes milagros y tener visiones tras enfermar gravemente y recibir la extrema unción confesó una larga carrera de engaños e hipocresías atribuyéndole la mayoría de sus milagros a la acción de los demonios que en ella habitaban y de haber cometido pacto con el maligno desde muy temprana edad eso explica la escandalosa escena de su primera comunión que en el momento de comulgar cuando el padre le entregaba la hostia esta levitó sacándola de la mano del sacerdote pero sin entrar a la boca de ella mientras soltaba un alarido desmayándose al instante después mientras la hostia seguía flotando en el aire al confesar todo fue enjuiciada por la inquisición en 1546 y condenada a cadena perpetua en el convento de su orden en Andujar donde murió en 1560 lo cual le da la etiqueta de la monja del diablo que tal pues estaba disfrazada creyendo la sor magdalena y de repente ella misma confesó este pacto que tenía y de donde surgían todos los milagros bueno miren por ejemplo ustedes saben que de repente la gente encuentra imágenes no sé hagan de cuenta en la virgen de la tortilla que en una tortilla alguien iba a recalentar una tortilla y cuando la vio se dio cuenta que ahí estaba la imagen de la virgen oh wow milagro la virgen está en mi tortilla o abajo de un puente o aquí hay una imagen muy muy famosa conocida una virgen que dicen que se formó ahí en el metro hidalgo en el piso y ya hasta le pusieron como una especie de altar así en muchos lugares aparecen imágenes que si es un santito en un árbol en un árbol que que si es este el vivo retrato de cristo es lo que dicen algunos en apariciones en formaciones que se dan en rocas en árboles en corteza bueno porque creen que la iglesia católica no fácilmente acepta este tipo de cosas o sea la iglesia católica se resiste dicen no señores esto no sabemos si es divino no sabemos si es si viene de dios por lo tanto pues no podemos hacerle ningún culto ni venerarlo ni mucho menos no porque porque son un tanto necios tercos no porque ellos saben lo que hacen porque en la iglesia católica y en todas las religiones se sabe que existen estos llamados falsos milagros pero que buscan bueno pues lo que buscan es que la gente que si cree en que pues la virgen se apareció en su tortilla pues ese ya creyó en la tortilla y aunque el cura le diga no sabes que eso no no es de dios aunque el cura se lo diga él le cree más a la tortilla porque porque le pidió un milagrito a la tortilla y la tortilla le dijo si te lo concedo y se le concedió es que yo le pedí a la tortilla y se me concedió a ver platíquenme hola buenas noches como te llamas buenas noches soy juanteña de monterrey juan bienvenido que bueno que estás aquí con nosotros nos quieres platicar algún relato sí saludos a Nacho también saludos amigo aproximadamente 24 años de escuchar el programa wow excelente nunca me había atrevido por tiempo porque trabajó uno mucho se 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 retira tarde a descansar y este y el programa que se transmite de la una de las doce de la una de la mañana a las dos una hora pero pero me di cuenta que transmiten ustedes de diez a doce de la noche en las señales de radio de México de alguna manera me di cuenta y me hice un paquetito una aplicación donde los escucho no sé si era legal o no ese paquetito esa aplicación pero me he tenido oportunidad de escucharlos que bueno que estás aquí hay un tema muy interesante y Nacho sobre el alicante que hace varias noches lo estaban platicando y hubo pues muy nutridos comentarios yo no había escuchado jamás este que dijeran como nacen o como se dan en la naturaleza los alicantes ¿sí? y aquí me platicaba mi abuelita y mis ancestros que allá por principios del siglo veinte aproximadamente en los tiempos de la revolución mexicana pues en los pueblos de todo México la gente convivía en el campo se desarrollaba se sembraba en esos animalitos ¿sí? parte de crianza tenía ganado vacuno tenía gallinas de ahí se administraba y se sembraba aparte entonces de ahí se administraban para su alimentación entonces resulta que el punto de la historia verídica por cierto los nombres no los recuerdo ya mi abuelita falleció allá por mil novecientos sesenta y siete ¿sí? y era una tasita mucho muy mayor y platicaba que del alicante lo interesante del alicante que me parece que no lo he escuchado en los comentarios de la radio ni en programas que trajeten este tema es ¿cómo nace un alicante? a ver yo desde muy niño fui muy inquieto siempre me preguntaba el por qué de los fenómenos de la naturaleza muy niño muy niño me despertaba y miraba que salía el sol al lado oriente y me preguntaba de los fenómenos de la naturaleza del sol de la luna de las estrellas y un día entre paréntesis haciendo lo tomaron como travesura vi que una llave de agua tenía su grifo y que la gente iba y abría por ahí el agua y salía entonces yo me fui y escarbaba alrededor del tubo para ver dónde venía el auge hasta ahí llegaba mi inquietud y mucho más bueno pues yo fui muy precoz y muy preguntón de dónde venía al grado que yo tuve muchos amigos muchos mayores que yo yo tuve amigos cuando yo tenía 13, 14 años un adolescente amigos personas mayores de hasta 90 93 años tuve el gusto de tenerlos y convivir con ellos que desde el principio muchas cosas no me las querían comentar me dijeron ¿para qué quieres saber eso muchacho? ¿por qué preguntas eso? o sea la precocidad les ganó la atención entonces y así tuve muchos amigos que a esta edad que yo tengo que ya andan los 65 años pues ya no los tengo conmigo pero me tuve muchas enseñanzas de ellos y se los agradezco mucho bueno poniendo al punto de los alicantes se dice que en el rancho en el pueblo chico la gente que así suena hay animales y se da un fenómeno muy curioso entre los animalitos no se diga entre las gallinas las gallinas ponen sus huevos que llamamos este para que pollitos entonces yo recuerdo que cuando yo era un niño mi abuelita y mis padres mis mi madre mi madre mi tía me decían no, no vayan a ver a la gallina porque va a aborrecer a los huevos y no los vaqueres entonces lo interesante es que si era cierto eso si nosotros andábamos de curiosos viendo a la gallina y a los huevos no los quería y hasta los aventaba con las patas entonces hay muchos mitos acerca del alicante que es el famoso obelisco de la película de Harry Potter y la cámara secreta hay muchos mitos pero la realidad es que mi abuelita me decía que los huevos muchas veces se cubrían con el estiércol del ganado vacuno de las vacas de los toros de los animales y con el calor con el calor del estiércol se alía se hacían nacían en lugar de pollos no los calentaba ni los incubaba la gallina entonces con el calor del estiércol que era un caliente el calor de los animales salían esas víboras esas víboritas que le llamaban alicantes y resulta que en una ocasión en situación de la vida real se dio en cuenta que una señora tenía un niño que lo estaba amamantando y el niño se fue quedando se iba se iba desnutriendo se estaba morado y por ahí no faltó quien les dijo oye sabes que que a lo mejor todavía anda el alicante y los hombres se pusieron en la noche a investigar el alicante tiene una tiene una particularidad que este que hipnotiza o magnetiza a las mujeres y les las las iba un sueño profundo y las las señoras que amamantaban a sus bebés pues se los se los ponían en el costado pero venía el alicante y se pegaba a la teta de la de la mamá y le metía la cola al alicante el alicante al niño por eso el alicante el niño lloraba mucho y temperatura y pues estaba desnutrido entonces en esos años que fue alrededor de 1910 al principio del siglo XX los hombres se pusieron de acuerdo se dieron cuenta investigaron a que hora cuando vieron casando al alicante una palabra y se dieron cuenta y todos afilaron sus machetes esta situación se vio en una ranchería por los lados de Matehuala San Luis Potosí ahí fue más o menos alrededor de 1910 entonces los hombres afilaron sus machetes sus cuchillas sus machetes y fueron y espiaron en la noche a la hora que el alicante fue y se le pegó a la señora pero no podían matar al alicante más que cuando se despegara de la señora para no darle un golpe con un machete filoso entonces resulta que ella se despega lo acorralan y con horquillas o horquetas de palos de árbol lo ganchan y lo mataron a machetas entonces la historia del alicante es que siempre ha existido en el transcurso de la humanidad los grandes filósofos que eran los pedólogos que eran literatos astrólogos escultores grande todo esos grandes hombres escribieron mucho sobre los los sobre los basiliscos verdad era el famoso basilisco que en muchas partes del mundo se le llama de diferentes nombres que tiene patas de patas de gallo y tiene como una cresta como gallina el hocico es intensivamente una serpiente no tiene plumaje no tiene plumaje tiene escamas y como le dio carece de plumaje y se ha hecho en el transcurso de la historia de la humanidad un montón de mitos por ejemplo la única manera de matarlo era con el canto del gallo supuestamente entonces otro de los mitos es que el basilisco mataba con la mirada no mataba con la mirada según a lo que yo sé lo que pasa es que tenía una mirada muy magnética que inducía a las mujeres y las adormecía hasta donde yo sé entonces se habla también en la media del mito del caballero los espejos entonces el caballero los espejos en su pueblo había una playa de muchos basiliscos que pues ya no hallaban que hacer y él se hizo una armadura de espejos entonces se dice que al el basilisco al mirar al mirarse reflejado en el espejo se morían y que esa fue la manera en que acabó con todos los con toda la plaga de basiliscos ¿sí? otro de los mitos que se habla es que ese animal en la edad media era exclusivo del país de Libia entonces ellos creían que el basilisco nacía de los huevos de Ibis ¿sí? y muchas cosas que se habla de del basilisco que nosotros lo conocemos aquí en México como el alicante la historia real de que les platico del alicante de que le tomaba la leche le ganaba la leche al niño que adorrecía a la señora pues fue una es una historia de la vida real que eso sucedió alrededor del 1910 Nacho y me da mucho gusto comunicarme con ustedes a nosotros también que bueno que nos das esta aportación tan interesante a uno de los temas que se tocaron en días pasados y te agradecemos y ya sabes que aquí estamos listos para otra ocasión gracias por estar escuchándonos muchas gracias Nacho lo sigo escuchando y seguimos en contacto hay muchas historias y tenemos que durante mi vida pues han estado presentes conmigo que me gustaría en un futuro platicar con ustedes claro por supuesto el radio auditorio de ustedes que es mucho muy amplio gracias y ya se les escucha a nivel mundial porque me han comentado amistades pues de otras partes del mundo por supuesto somos sin fronteras una emisión que en cualquier parte del mundo nos escuchan que tengas excelente noche un abrazo gracias hasta luego amigo que estés muy bien y tenemos relatos ya está con nosotros Joel desde Detroit en Michigan ¿cómo estás Joel? después de un día arduo de trabajo pero ya estamos aquí reunidos con los temas que nos gusta escuchar ¿verdad? así es yo los sigo desde ya demasiadas años yo sabría decirles gracias cambios de locutores y el señor Juan Ramón y ahora con ustedes este pero ya un largo trayecto siguiendo nuestro radio ahora por internet desde acá los escuchamos qué bueno que estamos aquí reunidos ¿y qué nos quieres platicar? eh mira yo para bueno y se los puedo contar con esta certeza porque yo yo lo viví este aproximadamente hace hace unos 13 años cuando yo crucé para acá este a terminé la preparatoria allá en el Estado de México y por medio de un profesor también me iban a pagar una beca al 100% en una escuela de paga en una universidad entonces este pues cambiaron los planes ya no 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 hice mis exámenes para ninguna universidad por confiarme y pues quedé fuera al último cambiaron los planes de estos profesores y no hubo oportunidad entonces el hijo dijo papá es que yo acá tenía los hermanos ya en 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 y me dijo pues van a salir con amistades no muy buenas y mejor este antes de que existen malos pasos pues era mejor que pues que vayas para allá entonces entonces yo pues era así que andaba cerco y y yo no quería y yo decía no pues como yo tenía novia allá no entiendo pues que era la 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 rebeldía digamos si y y pues lo fui por que me vine por acá enojado como sea este y digamos el viaje llegamos a lo que fue este a a Sonora a una parte de la frontera que se llama Altar entonces me acuerdo bien éramos 19 personas en Catán las que estábamos este pues acomodadas para hacer el accidente un poco iba a cruzar entonces entre las 19 personas iban dos mujeres y y pues yo iba digamos o sea me fui sin expedirme le iba enojado él y no quería pero pues ahí ¿verdad? entonces este quien iba a responder acá era un hermano entonces pues ya nos preparan antes de empezar a caminar lo que lo que se hace este y la persona que nos va a llevar nos explica que que pues se unaron la línea todos y pues todo eso va entonces entre entre los muchachos que que digamos agrar confianza era con dos dos muchachos uno de Guanajuato y otro muchacho de Oaxaca el muchacho de Oaxaca este un día antes ya lo habían agarrado a él y dijo que se iba a volver a intentarlo entonces le dije ¿sabes qué? este vamos a caminar así las noches y la tercera noche nos vamos a levantar a un lugar así y nos vamos a ir con él y nos vamos a ir a par llegamos en el camino y nos iba diciendo llegamos en el camino entonces empezamos a terminar todo que fue la la del primer día y y pues es algo que daba es una aventura a todos les toca diferente y no hay no hay camino para mí para acá entonces ya se caminó la mayoría parte del día del primer día y cada vez uno había una mochila con temperamento comida y dos balones de agua por personas entonces este nos dijo el día antes que el parecer está caliente está analizando y empezó a nos crucer nos reunió a todos y nos dejó digamos y miraba como pues no mira no hay mucha luz en uno se miraba como unos arbustes como un un puño de arbustes digamos nada más entonces si tú lo mirabas a unos 20 metros pues se miraba la se miraba digamos la gente se miraba se miraba estos colores y todo y todo y todo y mi vida escuchaba ¿saben qué? que si que si nos llega a morar estamos bien expuestos vamos a vamos a movernos vamos a alejarnos un poco pero pues aquí se da el cabello y pues el día que fue y dijo no que nuevamente y cuando yo regrese voy a empezar a editar tomates y cuando te se escuche el tomate vamos entonces nos 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 alejamos pero dejamos nuestras mochilas ahí con el grupo y este estaríamos a unos no sé a unos 20 metros algo mucho en otra sección de arbustos o no sé ramas de verdad entonces era demasiado frío yo estoy hablando que era la época de septiembre más o menos entonces este pues ya era el frío de la noche en el que los tres estábamos abrazados y pues al tanto del grupo esperando el grito en la mañana o en la noche no sé cuando regresara el día entonces de repente este yo tenía un sueño yo estaba dormido y y tengo una hermana menor yo estaba ni menor que yo y soñé que me decía despierta entonces yo despertaba abrí los ojos y hacía un frío tremendo en la mañana recién amanecido y empecé a escuchar río de cuartos que sonaban las patrillas de inmigración pues ya tenían a todos sentados en el grupo entonces desperté a los chavos y les pensaban que ya los agarraron y dijo el chavo les bajar caminan que vamos a seguir caminando y que vamos a llegar y luego nos les fuimos ya no llevábamos comida llevábamos los puros galones de agua y pues las pocas pertenencias que traíamos con nosotros bueno pues le caminamos como te decía con los dos muchachos lo que fue un transcurso del segundo día no habíamos comido no traíamos más que ahora entonces pues en nuestra tontería no pensábamos no pensábamos que pues no nos iban a levantar porque no estaba el día entonces pero nosotros queríamos llegar entonces yo decía es que yo sé cómo se iba a dónde vamos a llegar a nosotros nos levantaron y después nos agarraron pero yo sé cómo es y a dónde vale entonces pues seguimos caminando lo que fue el segundo día y para no hacerlo tan largo y llegar a la parte que les quiero contar este ese día en la noche no nos este nos acostamos a dormir y pusimos los galones hacia la dirección donde íbamos caminando porque íbamos a un punto que para cualquier lado que miraras se miraba igual entonces para no nortearnos dejamos los galones a cierta distancia en la dirección que teníamos que seguir caminando sí entonces ya dormido de nuevo estoy dormido y sueño mi hermana que me dice levanta entonces despierto y está demasiado frío y me dan ganas de orinar entonces pues estaba haciendo aire y dije pues me aleje un poco los dos muchachos para ir a orinar entonces me fui en dirección hacia los galones de agua y estoy entre dormido y escucho como llega un oficial y le dice le pisa la cabeza a uno de ellos y le dice no te muevas entonces yo volteo y volteo estoy orinando entre dormido y despierto y me grita el otro muchacho córrele y pues era tanto mi coraje no era tanto la como te diré la intención de llegar porque yo no tenía responsabilidades no era más el coraje de demostrarle a mi papá que ahí iba a llegar que si no quería que estuviera allá de cierta manera como no quedar mal o era un coraje de querer llegar yo no podía regresar y decir ¿sabes qué? no pude o algo así entonces pues empecé a correr y para pronto después de correr cinco minutos no sé me los escapé y me estuvieron buscando toda la noche un rato después de que no me encontraron andaban las camionetas para ir para acá y yo he hecho bola bajo unos arbustos entonces aquí viene lo bueno como te digo en mi tontería yo no sabía para dónde tenía que ir me había quedado solo no tenía orientación mínima de para dónde no tenía agua no tenía comida o sea pero pues yo tenía 18 años o sea y tenía muy buena condición física entonces dije pues para seguir caminando ¿no? entonces pues pues ya no es lo mismo o no es la misma sensación ir con otras personas a ir solo entonces como te digo yo tenía un coraje que simplemente quería seguir caminando y no me importaba el dolor de las piernas entonces hay algo muy curioso que no para esto pero no para esto el día nos nos había dado una tira de pastillas de la muerte y nos dijo es que cuando bien cuando van las piernas que no puedan dolar el paso tomense una pastilla y les va a relajar los pies y van a sentirse mejor entonces pues yo ya estaba dolorido de los pies ya creía bastante dolor y me tomé una de las pastillas y sentí un alivio inmediato pero nada más por no sé por 5 minutos y entonces cuando sentía que volvía o que me estaba empezando a dormir de nuevo pues lo que hice empecé a comerme las pastillas entonces pues ya yo iba más relajado digamos y yo creo que es algo normal que la gente hace que no sé haciendo limpieza en casa o están haciendo algo cuando no hay nadie hablas contigo mismo así como que platicas con ti mismo como que oye como que piensas en voz alta como dicen todo estaba bien yo estaba pensando en voz alta hasta que me empezaron a contestar ¿cómo? o sea yo iba o sea yo iba esa era la idea de estarme retando a mí mismo de que eres un tonto o sea ¿para dónde vas? o sea ¿y ahora qué vamos? ¿qué voy a hacer? ¿ahora para dónde le doy? volteo para todos lados y todos eran los mismos cerros para todos así que no no había una orientación o sea no este entonces yo iba caminando y de repente me dijeron sí ya siéntate ya siéntate ¿para qué sigues caminando? nadie te va a venir a encontrar aquí y entonces yo por principio pensé que lo estaba imaginando no sé era como lo escuchaba dentro de mi cabeza pero después lo empecé a escuchar de veniendo de diferentes direcciones como decía y empecé a contestar y yo creo que ese fue mi error que yo le empecé a contestar y le decía no, sí yo voy a llegar y le decía pero ¿a dónde vas a llegar? aquí nadie sabe que está aquí somos muchos solo sientate y espera el tiempo dice ya no tienes pero ¿a dónde ir? nadie te va a encontrar y eran puros comentarios negativos sí entonces yo le decía no, no no y yo voy a llegar y yo voy a seguir caminando y a mí me están esperando y yo tengo que poder y voy a tener entonces llegó el momento en que yo fui a casa me rascaba la cabeza y me estaba para todos lados y seguía esta voz y venía de un lugar y venía de otro y yo le decía bueno ¿quién eres? y me decía no, no quiero saber no, no quiero saber quién soy solo tienes que saber que aquí somos muchos y que no vas a estar solo y me decía no, no estás mal no, yo estoy bien y yo voy a llegar a donde voy y yo puedo llegar entonces me arrastró digamos y yo le dije bueno ¿quién eres? enséñame quién eres y tú solo estás en mi cabeza y no hay nadie y me dijo ¿quiere saber quién eres? ¿quiere saber quién soy? está bien entonces se cayó la voz y ya era tarde era de tarde entonces me empezó a entrar un miedo porque venía la noche y yo sabía que seguir caminando entonces pues mira que todo yo animales no miré más que caballos salvajes hay como manadas de caballos pero ahí en fuera no miré ni serpientes ni nada por el estilo entonces ya cuando se acercaba la noche miré como una piedra plana y ahí me digamos ahí me acosté me senté para descansar y estando o sea metí mis brazos así en la sudadera y la sudadera metí mis rodillas ahí dentro de la sudadera como para hacerme bolita y empecé a escuchar como unos galopados de caballos que se acercaban y pues yo dije pues son son los caballos que andan porque los miramos varias veces con el grupo y aparte después de haber mirado pero cuando ven a la persona pues se amengan sí y entonces estas galopadas se acercaban y y empezó a ver que hice un frío un frío especial ¿sabes? este era diferente era un frío con vibra era que llegaba hasta los huesos ¿no? sí era era algo que te doliaste la cabeza te aprovechaba la cabeza era algo algo muy especial entonces pues sentí esa sensación de miedo era un miedo que no creo que antes lo haya sentido a veces y me dijo que querías mirarme quería saber quién soy aquí estaba entonces y no tuve el valor para merecer la cabeza pero escuchaba como como era un caballo que estaba pues digamos caminando pero no se escuchaba como como si fueran cuatro patas porque no lo miré yo solamente no tengo el valor de destaparme la cabeza y estaba brincando o caminando no sé a mi alrededor y me decía aquí te vas a quedar aquí somos muchos y aquí vas a estar con nosotros y eso nomás y se escuchaban risas como de una mujer al mismo tiempo de que le estaba gritando y sonidos como de un caballo pero como si fueran chillidos no se era todo junto era una fue algo bien bien pesado bien bien difícil ya lo creímos al punto de que de que simplemente perdí la conciencia y al otro día desperté y pues ahora sí fue cuando me entró digamos la la cruz amoral de que de que pues de cierta manera estaba en lo correcto yo lo que llevo allá de trayecto no había mirado ninguna ninguna patrulla ninguna persona nada entonces yo dije ¿y qué si no le estoy caminando? ¿y qué si no? ¿y qué si sí? entonces este pues me levanté y seguí caminando ya mucho más cansado tenía tres días sin comer era algo bueno digamos que eh conocí mis límites ¿no? este pero yo no me rendía y le dije tengo que seguir y tengo que seguir y yo yo estaba no rendido pero ya demasiado cansado y y decidí pues seguir caminando y y pues a donde como te digo hasta donde diera hasta donde diera el cuerpo este bueno la gente que ha pasado por lo mismo sabe que hay hay tipo este digamos charcos o o o estanques de agua ¿verdad? que que pues le con nada más le mueves lo que viene siendo la la parte de arriba que es como el lamado y el agua de abajo está limpia entonces este pues varias veces tomas de agua de ahí y pues era con lo único que yo que yo podía contar ¿verdad? entonces pues seguí caminando un rato más y y sabes que dije ya no puedo ya ya mis piernas ya ya no me dan o sea ya ya era tanto el cansancio que que ya tenía que estar descansando cada cada no sé 10 15 minutos y y me rendí sabes este era tanta la frustración de mirar y seguir viendo lo mismo ¿no? era volteos para todos lados y todo igual y entonces pasó algo curioso este me arrimea una a una piedra lisa y con otro con otra piedra empecé a grabar mi nombre y y yo estaba resignado ¿no? dice si alguien me encuentra que sepan cómo me llamo y sepan este y mi información ¿no? que alguien que alguien este pues 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 ahora si quiera aviso ¿no? quien fuera que me fuera a encontrar eh rasté mi nombre en una piedra rasté el número de teléfono que en aquel entonces teníamos en México eh y fue todo ¿no? eh y en mi pensamiento empecé a hablar este a hablar con Dios y decirle ¿sabes qué? este pues no culpo a mi papá por esto aunque su deseo era que yo que yo estuviera bien y en ese momento como que entendí las cosas y le dije ¿sabes qué? este yo estoy muy cansado y y no no puedo seguir y y si aquí es donde tengo que quedar pues pues adelante ¿no? yo lo acepto y y y yo sé que o mi intención era que alguien me encontrara pero era muy difícil o las las posibilidades pues eran muy bajas ¿no? de que alguien me encontrara ahí y y estaba sentado yo este con un dolor tremendo desde las rodillas no sé todas las piernas y y empecé a sentir un calor y y volteé hacia hacia mi derecha este es algo muy curioso ¿sabes? porque lo cuento y lo he contado a muchas personas y y y todos o sea todos están así como que bien como o sea da miedo ¿sabes? este yo te lo cuento ahorita y me acuerdo y me da risa pero o sea si a mí me lo contaran pues era tal vez diferente había un conejo al lado de mí en mi derecha asentado o sea un metro tal vez había un conejo o sea un conejo un conejito pero estaba en llamas ¿sabes? estaba prendido en fuego y y suena tonto tal vez pero en cuestión de segundos ya no me dolió las piernas empecé a sentir un calor empecé a sentir una mejoría empecé a sentir nada este lo miré y pues entre mi cabeza dije pues ahora ya estoy alucinando ¿sabes? no comer y estar cansado dije pues es una luz y más ¿no? entre mi pensaba pero pero empecé a mover las piernas y no sentía dolor en absoluto nada entonces se levantó el conejo y caminó no sé caminó brincó corrió 20 30 metros y se volvió a sentar entonces yo dije bueno quiere que lo siga me levanté empecé a caminar y a pesar de la distancia que había yo ya no sentía el fresco del clima yo estaba como envuelto digamos en ese calor y no me dolía nada entonces llegaba donde estaba él él se levantaba y caminaba brincaba y corría otro tramo y así no sé cuántas horas fueron pero yo ya nada más miraba hacia donde estaba él y seguía caminando y miraba y seguía caminando y eran o sea fueron horas horas y no es que más de medio día caminando atrás de él sin dolor alguno sin nada y hasta que llegó y se sentó y había como uno así por loma y ya no se movió entonces me senté al lado de él y pues volqué para todos lados y dije ¿y ahora qué? y volví a verlo y ya no estaba entonces me quedé así después así como llegó así se fue y estaba yo ahí descansando cuando detrás de la loma empecé a escuchar como ladraban perros entonces me engrejé y caminé hacia arriba de la loma y era una pues era una comunidad ya de casas había calles completas y no lo podía creer sabes era tan lo que era increíble en ese momento de que no me lo podía explicar mira nada más de que de dónde había salido ¿me entiendes? entonces camino hacia las calles y o sea para pronto o sea dos semanas después de que llegué ahí con unas personas les pedí ayuda y les pagué por un raid este llegué caminando hasta Puxo desde el Pal de Sonora este si checas la 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 distancia en un lapso de cuatro días es digamos imposible ¿no? o sea es demasiado sí amigo y sin saber ni por dónde pero en ese tramo donde donde yo lo encontré ese conejo no sabría decirte si solamente caminé una tarde o fue más tiempo que digamos me perdí no tuve noción de tiempo porque no no tiene sentido haber llegado hasta allá en solo un par de horas para la distancia que yo había recorrido no sé yo solamente se le agradezco a Dios porque o sea no hay otra respuesta cada vez que llegué y llegué bien bueno llegué un poco enfermo llegué más flaco llegué pero llegué ¿no ves? este vaya amigo oye pues ahorita nos acabas de dejar boquiabiertos algo que nosotros podríamos considerar un milagro resulta de que cuando ya te habías dado por vencido te empiezan a ocurrir cosas primero pierdes el cansancio y ya te sientes completo con pila recargada y por si fuera poco un conejo se aparece y si te ocurre seguirlo como si el conejo te estuviera diciendo ven por aquí por aquí y el conejo te salvó la vida amigo así es wow no sé cuánto tiempo fue entonces pues yo lo conté a muchas personas ¿sabes? que a veces no valoraban por así decirlo el hecho de que tuvieron un camino fácil para llegar y después de que yo les contaba o sea los hacía así como reflexionar porque yo les dije ¿sabes? yo pienso desde que se tarda para acá yo mi mentalidad cambió mucho la verdad aprendes a valorar aprendes a valorar el tiempo aprendes a valorar las personas después de las semanas que yo salí de allá las personas con las que supuestamente tenía que llegar o las que estaban cobrando por traerme le estaban sacando sacando dinero a mi familia diciéndoles es que ya está acá y es que ya lo tenemos pero tienen que pagar esto tienen que pagar lo otro y de repente ya no les contestaron y cuando yo por fin pude hablar a mi casa a México lo que más me caló fue que me dijo mi papá ¿sabes qué? me hizo muchas preguntas porque no me creía que era yo y como te apellidas y como me apellido y como se llama la calle donde vivimos y muchas cosas y cuando ya estaba seguro de que era yo él me dijo él me dijo ¿sabes qué? dice yo ya te había dado por marca porque ya era más de una semana que pues no sabía nada y él sentía culpa porque yo no quería venir y era así como no sé ¿verdad? pero fue una una experiencia de la cual aprendí mucho y después de años estando en una así digamos estoy aquí en un parque donde hacen una liga de fútbol estaban platicando unas personas y pues sin querer pues escuché donde les estaba contando cuando él venía un señor ya grande se perdieron y lo único que se acuerda es que ellos miraron a un pájaro a un pájaro que parecía que se estaba quemando y ese pájaro los guió hasta donde tienen que llegar vaya amigo una similitud con tu relato aquí bueno el animalito es distinto sin embargo el hecho de que tú lo veías como quemándose y ellos también te llamó muchísimo la atención mi querido Joel yo te agradezco mucho que nos hayas narrado esto algo extenso tu historia pero bastante interesante espero amigo que no sea la última vez que charlamos no no si es que hay otras experiencias no tan digamos no tan no tan tan larga de edad pero pero si con gusto algunos de ellos me hablan o les mando un mensaje bueno nos ponemos en contacto perfecto amigo pues entonces así será esperamos tu mensaje muchísimas gracias que la pases muy bien igualmente bueno Nacho buenas noches buenas noches hasta luego amigo acerca del tema que propusimos esta noche de valdrá la pena invocar a fuerzas malignas no importa el motivo pero el hecho es de hacer este ritual esta invocación este pacto este trato algunos osados han pretendido engañar al diablo para que una vez cumplido sus requerimientos enviar el poder de los ángeles y arcángeles contra él sin embargo quienes han intentado esto no saben del enorme poder que tiene el maligno muchos de los que incursionan en el mundo del ocultismo y desean su favor recurren al libro del gran grimorio que es considerado uno de los libros más autorizados para realizar este tipo de pactos cuya autoría se le atribuye a Antonio del Rabino pero al margen de los medios que se deseen utilizar para realizar un pacto lo que se debe tener en claro es que esto no es ningún juego ni debe ser tomado como una curiosidad sino que debe ser rechazado en todas sus formas debido al daño al que se estará expuesto y es que esto no es sencillo entra en una complicación no nada más es de te ofrezco mi alma y dame todo lo que necesito quien desee vender precisamente el alma al diablo está cayendo en su propia ambición pero también en su debilidad y entonces ante esa pregunta si valdrá la pena hacer la invocación a fuerzas malignos Javito Mac nos dice nada vale la pena con ese personaje él no tiene palabra de honor saludos Paco Herrera no hay nada que diga que valga la pena para nada es mejor esperar cuando Dios te ayude a tener que entregar el alma de un ser querido Ade Góngora yo creo que no vale la pena por mucho que se te ofrezca cruz cruz porque no no vale la pena nos dice Ade Mari Gómez ningún pacto con el maligno vale la pena ni con todo el oro del mundo se podría comprar la paz espiritual que necesitamos ni mucho menos contemplar la grandeza del señor quien quiere vivir en la oscuridad y mirando el horrible rostro del innombrable nadie por dinero o pactos dice ni mais paloma prefiero vivir pobre y en paz Dios proveerá Él es todo y no necesitamos nada benditos al Dios del universo ya te dice himnos Dios del sueño claro que contactar a un ser de oscuridad no es recomendable lo digo por experiencia aunque no lo viví yo seguramente algún familiar o alguien cercano a ti verdad himnos y bueno lo intentaron y los resultados fueron terribles vámonos con más relatos buenas noches Gina y Nacho y a todos los que están conectados en esta noche mi nombre es Sofía y soy de El Salvador es un gusto para mí poder participar en esta noche bueno quiero mi relato es un poco corto pero quiero comentarles que fue lo que me sucedió hace próximamente unos 8 10 años quizás y fue una noche en la cual yo había yo dejado a mi mamá al hospital porque ella estaba enferma y pues nos quedamos prácticamente tres personas en esta casa una de ellas era pues mi abuela mi nana y un primo mío y mi persona pues en esa noche como yo me sentía un poco triste estaba preocupada por la salud de mi mami pues quise venirme a dormir al cuarto de ella pues quizás ya eran ahí por las 12 de la noche cuando yo decidí pues acostarme en la cama de ella ya estaba dispuesta a dormir como les digo un poco preocupada por todo lo que estaba pasando y ya quizás me empezaba quizás a quedar a dormir cuando de repente escuché en el techo como pasos y para acá para que me compren un poco mejor acá las casas son un poco altas es bien difícil en aquella época que un perro más que todo un gato anduviera en el techo y empecé a escuchar como unos pequeños pasos pero como que lo golpeaban y bueno dije yo quizás algo anda por ahí pero como les digo en ese entonces casi no se miraban gatos y pues definitivamente un perro no era cuando de repente yo empezaba a escuchar ya los pasos más fuertes como de una persona me empecé a preocupar y yo dije bueno quizás es alguien que se quiere meter a la casa ya mi preocupación era algo más quizás como un fantasma o un susto o algo paranormal y de repente el sonido se hizo cada vez más fuerte bueno en la planta de arriba solo estaba yo y me empecé a preocupar y la característica del cuarto de Viva Ma era de que tiene un baño en el mismo cuarto ¿verdad? cuando de repente cuando yo me empecé a preocupar más me senté en la cama a ver qué realmente pasaba empecé a ver por la ventana si realmente era alguien que estaba pues no era nadie y de repente se escuchó un estruendo un ruido como que cayó alguien adentro del baño entonces ese baño estaba con la puerta cerrada y hasta salió el golpe y pues mi primera reacción fue bajar a la primera planta y decirle a mi nana bueno yo a ella le decía a mami y yo decía mami, mami creo que alguien se cayó desde el techo le digo y pues ella tenía mucho mucho fuerza de voluntad por llamarlo así y pues ella tenía pues en el patio de la casa un corvo una lámpara y venía casi que corriendo desde la planta baja para arriba y ella me decía tú ponte atrás me decía porque si es algún baboso dice así que se relaciona con un hombre que le voy a volar la cabeza y decía bueno y subimos y cuando ya entramos despacito al cuarto y quisimos entrar al baño a ver si realmente había algún ladrón o alguna persona que había caído no era nadie miramos hacia arriba si el techo tenía alguna ruptura nada y justo en lo que nosotros abrimos esa puerta del baño se volvió a escuchar como que corrieron de un lado al otro del techo y ahí fue donde nosotros volvimos a bajar a la primera planta abrimos una puerta corrediza que da como al jardín y justo vimos como una tipo sombra que se tiró al árbol que teníamos en el jardín y ese árbol o sea casi que caía al suelo porque daba como vueltas el árbol como que estaba un gran viento y ella incluso pues apuntó con la lámpara a ese árbol no había nada no había ninguna posibilidad de que alguien se hubiera metido a la casa a robar bueno pues esa noche nos quedamos un poco preocupadas y ya casi que no podíamos dormir entendimos que era lo que no era así carnal por decirlo así de persona pues lo más raro fue que el día siguiente cuando ya decidimos ir al hospital a ver a mi mamá yo bueno la saludé y le dije mami en la noche pasó algo y pues le conté que había pasado y ella me dice y a qué hora fue eso me dice a las 12 es que fíjate me dice que el día de ayer me dice por la noche justo entre 12 12 y media aquí mismo en el hospital en ese cuarto donde ella estaba habían 5 personas más y justo la cama de la otra paciente que estaba enfrente de ella dice que a las 12 de la noche empezó a llorar la señora sin ninguna razón y como que gritaba y decía quítenmelo 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 que me está ahorcando y dice que mi mamá se paró o sea se sentó en su cama y luego se paró para ver qué le pasaba y no era nadie pero la señora hacía gestos con sus manos hacia arriba como cuando alguien te intenta ahorcar y ella trataba de esquivárselo la señora y pues le hablaban a las enfermeras y como que automáticamente desapareció todo el mundo del hospital de esa ala del hospital y no le hacían caso de repente mi mamá escuchó que decían código 1 código 1 justo en la habitación de ellas pues falleció un señor y justo cuando el señor falleció vieron como la señora pues se sentó como liberada y pues ella más tarde le preguntó a esa señora qué era lo que había pasado y dice que había visto un hombre que estaba como rodeando la cama de mi mamá y como de repente como que esa persona o esa figura de color oscuro se dio la vuelta y le empezó a atacar a ella entonces ya en esa mañana pues mi mamá estaba un poco nerviosa un poco preocupada y pues llegamos a un acuerdo que quizás no sé si fue una coincidencia pero realmente fue una situación para nuestro bien nos asustó realmente que hasta la época no sabemos qué pudo haber pasado y pues son cosas que como decimos no sabemos qué pasa entonces realmente pues esa fue mi historia y pues muchas gracias por dar la oportunidad de poder expresar y poder contar aquellas historias que tenemos buenas noches hasta luego amiga buenas noches y mira qué impresionante sí qué bárbaro o sea ese señor andaba molestando a tu mamá y se pasó hacia la camilla o a la cama donde se encontraba la señora que sí lo podía ver híjole debió haber sido bastante espeluznante y además Gina yo creo que la señora se sintió atemorizada porque este sujeto o esta presencia le inspiró tanto miedo y pánico que no podía salir de lo que estaba viendo no lo creía pues tú bueno ese relato muchas gracias saludos por supuesto a todos los amigos que nos están escuchando también en el salvador buenas noches bien y nacho nos vamos a mandar saludos a todo todo el auditorio y especialmente para ustedes gracias aquí andamos al 100 con el programa sí señor buenas noches buenas noches ya tenemos aquí en la línea a daniel cómo estás hola sí buenas noches buenas noches bienvenido hola amigo desde dónde nos escuchas desde Nueva Jersey ay perfecto daniel que nos quieres compartir ok nos quiero compartir una experiencia que me sucedió antes de que yo me viniera de inmigrante para acá de mojado sí qué pasó que ocurrieron muchas cosas muchas cosas extrañas antes de de que pasara ese día de que llegara ese día al principio como mis abuelos siempre han viajado hacia aquí hacia Estados Unidos entonces yo me quedaba solo con una tía y con el esposo de ella y la hija y dos gemelos que tuvieron ellos también los hijos mis primos entonces yo dormía en una maca y mi tía dormía en la otra maca y dejaba encendido la luz de un cuartito que estaba ahí cerca de la cocina y reflejaba la luz hacia la sala y todo entonces ella se quedaba despierta dormiendo a los niños cantándoles y todo eso y yo estaba dormido yo me dormía entonces ella un día una noche siempre corría a la misma hora a las doce de la noche una de la mañana ella al principio el primer evento que sucedió fue que ella vio mi silueta mi sombra a mi vio mi figura mi cuerpo caminando entre la la casa pero no le miraba mi rostro no le miraba nada solo era como mi silueta así negra una sombra entonces le dijo Daniel ¿qué estás haciendo a esta hora levantado? entonces la sombra eso que estaba ahí se quedó de pie así sin moverse y después ella tomó la linterna y alumbró hacia mi hamaca y ahí estaba yo dormido entonces ella se asustó y se levantó y encendió la luz de la sala y ya no había nada eso ya pasó pasó esa noche después la siguiente noche otra vez pero esta vez fue un sonido una voz que me llamaba a mi desde arriba de la casa una voz grave como una voz como tipo así como ultrasonica una voz que ocupaba todo el espacio que venía de todas partes que me llamaba a mi yo estaba dormido y ella estaba despierta y supuestamente la voz me hablaba y me decía voy a tratar de hacer la voz igual y me decía Daniel 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 así entonces y yo contestaba dormido y le decía así así entonces después mi tía se levantó y asustaba y me dijo me despertó y ya con la como dice con la chanqueta ya en la mano ya para pegarme en la boca porque supuestamente es que las personas que hablan dormida o hacen cosas así le tienen que pegar con la chanqueta en la boca para que dejen de hacer entonces ella me despertó y me dijo Daniel si lo que pasa este alguien una voz horrible te estaba hablando y tu contestabas tu contestabas era una voz fea que te estaba hablando entonces desde ese momento de esa ocasión yo rezo yo oro antes de dormir aunque sea el padre nuestro pero yo lo digo con mucha fe yo oro porque yo no oraba en esos momentos en ese tiempo supuestamente también me dijeron que yo no soy bautizado no sé por eso en mi vida ha ocurrido muchas cosas extrañas he visto cosas también entonces está bien pasó eso entonces yo me quedé con eso en la mente después me dijeron Daniel ya buscamos el coyote el coyote que los va a llevar para Estados Unidos él es de Honduras el esposo de tu tía reina y el papá de él se van a ir con él y tú aprovechas y te vas con ellos entonces yo me sentía algo sentía algo en mi corazón como que no estaba seguro y tenían miedo algo que me decían no te vayas con ellos no te vayas por favor porque te voy a casar algo entonces yo lo pensé muy bien y yo les dije a ellos no me siento bien yo no conozco a esa persona no quiero irme con esa persona entonces la noche antes ese día me dijeron que me iba a venir con ese viajero con ese coche entonces ya llegó la noche y dormí me dormí y me desperté aunque no lo crean me desperté a las 12 en punto pero no por mi propio eso yo no me desperté sino que como que me desperté algo como que sin sueños sin sentirme adormilado sin nada así como un susto y sentía mi corazón acelerado entonces y cuando abro mis ojos veo a la izquierda yo dormí en la mata entonces afuera en la calle que está adoquinada que nada tiene hay una lámpara público que refleja entre medio de la solofía de la casa alumbra y refleja la luz en la sala y se puede ver así las cosas entonces de repente veo una sombra una figura un ser de rodillas en el suelo cerca de mí de rodillas un ser pero cuando yo lo descubrí yo lo miré como que ese ser se asustó y se dio cuenta de que yo estaba despierto y se levantó de inmediato asustado y no me quitaba la su mirada de mí y se fue como retrocediendo caminando hacia el revés para atrás y subió por la pared por la esquina de la pared subió así como el hombre araña pero por atrás con el palo y subió hasta arriba y se perdió la oscuridad arriba en el techo y yo wow qué es lo que acabo de ver entonces rápido me levanté y y encendió la luz de la cocina y fui a tomar un vaso con agua y me lo estaba tomando mientras me lo estaba tomando estaba viendo hacia mi hamaca y dije yo no voy a acostar o no voy a dormir o no entonces tenía ese temor y al fin decidí acostarme y todo pero cuando me estaba dormiendo sentía que podía sentir que algo me estaba observando sentía la mirada sí sentía que alguien me observaba entonces en ese momento ya otro día ya me dijeron mi tía como ella iba a la iglesia mi tía me dijo también así un hermano de la iglesia que él tiene también personas amistades así que hacen viajes que son coyotes y él les ayuda en todo ese proceso dijo que él te puede llevar está bien que él se puede ocupar de ti entonces ahí sentí un gran alivio se me sentí bien entonces ya después las personas el otro coyote de Honduras salió como 15 días antes de que nosotros saliéramos con el otro y nosotros aunque no lo crean desde El Salvador hasta aquí Estados Unidos llegamos en 8 días andale 8 días amigos en 8 días por tierra y sin sufrir nada y en ese camino también el esposo de mi tía vino con nosotros se me olvidó decirles las características de esa sombra que vi que era delgada y medía más de 2 metros era alta como lo iba diciendo llegamos nosotros en 8 días sin sufrir nada y el muro cuando nos dijeron cuando llegamos hacia el muro al final nos dijeron aquí si los gorditos no pueden pasar mi tío el esposo y el esposo de mi tía dijo ya me quedé y todo pasaron mi cuenta me dijo cuando él salte el muro y yo me quedé atrapado entre los barroques entre el metal entre los postes que están ahí y no me podía pasar y venía la inmigración con los perros y todo eso me digas y yo asustado entonces brincaba salte me deslizaba saltaba me deslizaba y no podía yo brincar el muro hasta que le pedí a Dios con todo el corazón y me dio fuerzas y brinqué lo que más me pude y salte de arriba a golpearme abajo pero gracias a Dios me pasó mal entonces llegamos a los 8 días y las personas el otro viajero de Honduras todavía en camino de ella tuvo como un mes y cayeron todos así los dejó la inmigración y no pasaron y desafortunadamente así el papá el suero de mi tío y el esposo no pasaron lamentablemente pasó eso ese es el relato y tengo muchas cosas más un relato muy fuerte que se trata de que mi papá se suicidó y pasaron muchas cosas antes de eso y incluso cuando lo estaban velando ocurrió algo extraño que todas las personas me lo dijeron pues que pasó amigo cuando lo estaban velando a mi no me dejaban acercarme a el porque el intento matarme una vez como crees si ¿por qué? sí me contaba una tía en Semana Santa pues en Semana Santa allá en el país se hacen tamales y tortas de pescado entonces entonces mi tía me estaba dando de comer en la boca así de comida tamal entonces llegó mi papá y sin aviso me tomó de los días y hizo el gesto de estrellarme estrellarme en la pared de cabeza a matarme ¿cuántos años tenías? en los que tenía como dos años o tres años qué bárbaro entonces él en lo que hizo el movimiento me hizo para atrás mi abuela me salvó la vida y me arrebató de los brazos que él y a él lo agolpearon y lo agotaron ahí me salvó de la vida y entonces él tomaba mucho era alcohólico le pegaba a mi mojada y entonces él así se suicidó varias veces intentó matarse porque se decepcionó porque mi mamá antes de irse para acá yo no conocía mi mamá también se vino cuando yo tenía un año yo no recuerdo nada hasta los 20 años de edad que yo cumplí después que la conocí a ella entonces mi papá se decepcionó porque mi mamá se vino para acá y me dejó a mí con mi me dejó a mí con la mamá de él pero esa señora no me quería y y yo como era enfermizo y tenía muchos problemas asma muchas cosas tenían problemas así enfermo entonces después mi mamá le dejó una carta a la mamá de ella y le dijo que me pueda traer donde la otra la abuela entonces llegó mi abuela la mamá de mi mamá a traerme y le dijo mi otra abuela sí ya es mi niño no me dejó dormir nada ya me quedó enfermo y entonces me llevaron también me llevaron y los abuelos mis abuelos lloraban porque yo me iba a morir todas las personas le decían a ellos mirá a Cristina mirá a Salvador a ese niño que le va a morir y ella no aceptaba decía no, no puede ser no se puede morir y le pedí a Dios y no podía creerlo y no podía creerlo y se desvelaba conmigo pero me salvé gracias a Dios entonces pasó todo eso ya mi papá regresando al pasado mi papá tenía prohibido acercarse a mí porque él andaba unas pastillas matarratas que le dicen para matarnos a todos sus hijos antes de matarse él entonces él cuando no pudo hacer nada ya él prefirió tomar veneno tomó veneno no se quiso ahorcar entonces cuando él intentó ahorcar se estaba ahorcando llegó el hermano de él Gonzalo a evitar que eso sucediera y ya pasó ya después mi hermano estaba con mi papá mi hermano mayor yo estaba con mi hermana Jenny y yo así con mis abuelos y su leyma y mi hermano Francisco que estaban allá con mi papá entonces en lo que él tomó veneno mi papá mi hermano se se acostó en la maca con él y le dijo mi hermano papá le dijo que va a morir si hijo le dijo que no vaya a morir pero no por favor papá no me salga así que se muere no no hijo no te preocupes entonces él así así se veía mi papá ya no despertó de la maca y mi hermano encima de él así dormido y por eso está mi hermano llorando y a mi papá se lo llevaron a la mental y allá murió lo declararon muerto en el portal porque se fue la luz y por ese motivo se murió porque se fue la luz y falló todo donde lo tenían a él conectado entonces cuando lo estaban velando a él toda la gente estaba ahí rodeando verdad la taú yo no estaba yo no estaba mis hermanos no estaban creo son una familia de él pero yo imposible que yo estar ahí porque yo la familia de mi mamá y la de mi papá eran enemigos sí entonces se levantó de la caja mi mamá se levantó abrió los ojos y volvió la cabeza no sé quizás a mí me andaban buscando porque yo no estaba ahí a alguien me andaban buscando se levantó y todas las personas salieron corriendo gritando espantadas y después se acostó de nuevo y ya y todo ya pasó pero él aún después de muerto no no dejó en paz así a mi hermano a mi hermano porque le salió al vivo de trato de él por eso a él no lo dejaba en paz y por causa de eso a mí también me impactaron por él oye pero por qué dices que no lo dejaba en paz porque mi papá quería llevarnos a todos antes de morir pero como él mi hermano era el clon de él era parecido a él entonces y con él también mi hermano fue el único que quedó con él allí entonces pero no sé si también pueden ser los espíritus que toman el lugar de las personas que mueren puede ser amigo pero mi hermano si lo necesitan mucho 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 seguido y pegaba en la pared así porque la matían entonces me dijo una vez Daniel venía a dormir conmigo y dormía en la vaca donde a mil de mes en la noche y yo dormía en la cama entonces en eso me despertó a medianoche yo tranquilo dormí y cuando me dice Daniel Daniel si me están espantando me paso ahí para la vaca contigo tu papá después de muerto todavía no dejaba en paz a tu hermano es lo que dijiste si porque yo supuse que fue él porque muchas personas me contaron cosas unos vecinos como que yo iba a hablar a la casa de ellos ellos me contaron yo me conté la historia y ellos me dijeron si yo estaba para que diste mi papá ese momento que ocurrió en esa situación que tuvimos la última vez cuando mi hermano estaba conmigo en la casa escuchamos que alguien caminó pero se escuchaban pasos como de botas militares como de botines entonces se escuchó que caminaron primero se quitaron una y la lanzaron al suelo después se quitaron la otra y la lanzaron al suelo y después se escuchó que se acostaron en la cama y se escucharon los resortes de la cama se escucharon el ruido como cuando se signó la cama entonces seguimos escuchando y de repente esa cosa no sé qué era empezó a troncar pero como que era un buey bien horrible le hacía así pero horrible y nosotros con los ojos bien abiertos sí de repente yo me dormí no sé si me desmayé no sé qué pasó de mí pero perdí el sentido entonces mi hermano quedó despierto y me dijo Daniel Daniel despertate despertate sí qué pasó porque no me dejé así despierto solo escuchando entonces cuando estoy llegando la luz del día la mañana de la abrigada de la luz del sol entonces eso que estaba ahí en la cama se levantó rápido de la cama y se puso los zapatos rápido rápido como que no tenía tiempo ya entonces muy aligerado entonces se levantó y como que iba caminando venía por donde nosotros caminando caminando pero nunca llegaba a hacerle escuchar los pasos como que iba trotando o algo así rápido entonces mi hermano saltó de la maca y salió corriendo y a mí me dejó ahí como la maca estaba como arriesgada la maca no podía yo levantarme esperame 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 y no me dejé así entonces me tiré al suelo como pude y salimos corriendo y abrimos la puerta y ya ya gracias a Dios era de día entonces cuando hablé otro día hablé con esos vecinos me dijo la señora que sí que mi papá había prestado servicio militar entonces pero que había desertado entonces él andaba botines botas militares entonces que hacía eso siempre tenía su forma de quitarte los botines así de que se lo quitaba y lo tiraba por allá y después por acá yo le conté cómo se lo quitó entonces ella me dijo que puede ser que tu papá entonces le digo esto porque mi papá siempre cuando cuento muchas cosas sobre él cuando hablamos cosas por ejemplo una vez que hablé con mi hermana aunque no lo crean vimos cómo levitó una taza la taza de café que teníamos en la mesa levitó y cayó con golpe en la mesa entonces le dije yo no hermana dejemos de hablar de él entonces también mi hermana mi otra hermana soñó con él que él estaba como en la cueva en la oscuridad y él le decía no hijo no te acerques a mí ora por mí mejor ora por mí por favor entonces él estaba allí como una caverna oscura encerrado como un esclavo como un rehén como un prisionero entonces y también aquí a unas personas aquí a una tienda en la que yo voy a pagar el celular que les meto el celular del servicio le quité eso y de repente se les apagó todo el sistema las tres computadoras y no les encendía por eso a mí no me gusta hablar sobre mi papá sí él andaba una prótesis metálica porque una vez que andaba muy alcoholizado mi mamá y mi hermana fueron a traerlo y entonces él hizo y venía un auto por la calle y él trató de empujar a mi mamá para que le estropeara el auto a ella pero él como andaba cayó y el carro le pasó las llantas por encima del brazo qué barbaridad y lo perdió pero a poco era tan malo así con esa era la intención de asesinar a tu madre ¿no? sí a todos porque él también casi con un achete sin la persona estaba el hermano el hermano llamado Juanano creo de él sentado y él por atrás le iba a quedar en la cabeza con un achete entonces una persona que estaba ahí le dijo cuidado Juanano tu hermano te mata entonces él saltó y pegó el machete en el muro es que él era loco era loco cuando andaba así borracho pero él era bien trabajador cuando andaba bien no sé quizás no sé qué se le metía en el cuerpo pero él era así era otro cuando andaba sí sí te entiendo amigo una familia tenía fama de matar a esas personas caray los anchos bueno bueno la situación es que se fue el primero ¿no? sí se suicidó pero alguien ya sabe que alguien que se suicida no sé la verdad yo creo que siempre tenía una teoría de que digamos que una persona que no le toque morir este día decida suicidarse si quizás el destino de que dejara de existir estuviera 50 años después o 20 años después tal día iba a morir entonces si esa persona se suicida en Sevilla tiene que esperar a andar errante en este mundo un alma en pena hasta que llegue ese día invitado en el que él tenía que irse en este mundo wow oye pues estupendas historias que nos acabas de narrar algo triste porque se trata de tu familia ¿no? y entonces saber que tu papá era pues verdaderamente un hombre malo eso pues a cualquiera le puede causar algún sentimiento raro ¿no? sí entonces sí mi abuelo lo odiaba él lo odiaba y incluso quería matarlo mi abuelo ¿tu abuelo quería matar a su hijo? no el papá de mi mamá y mi abuelo ah ok él robó a mi mamá y entonces mi abuelo nos ha agarrado el arma y se quería matar y se robó la hija pero entonces nunca lo quiso entonces él le dijo a mi mamá antes de tenerme a mí le dijo querés ver Carmen que ese tu papá me odia tanto que vamos a tener un hijo que se parezca a él igualito y ahí me tuvieron a mí y yo a mi abuela me parezco amigo pues por eso por eso te agarró tanto al coraje tu papá ¿no? quizás y mi abuelo le agarró coraje a mi hermano Francisco porque me parecía a mi papá uh caray bueno pues ahí lo que privaba era pues mucho resentimiento entre unos y otros ay amigo pues muchísimas gracias por narrarnos esto algo difícil pero son cosas que suceden cotidianamente tal vez yo perdoné yo perdoné muy bien yo perdoné muy bien porque no importa la vida es así no somos niños pasados le pasan a muchas personas hasta peores en su caso sí amigo pues muchísimas gracias pero mira yo no soy vicioso quizás si él no hubiera muerto y hubiera tenido con él quizás mi vida hubiera perdido también muy bien pero así pasan las cosas así es muchas gracias a ustedes y pasan feliz noche les agradezco mucho y por haberme dedicado este gran tiempo porque sí creo que yo creí que unos 10 minutos iba a estar pero sí estuvo bastante no amigo bueno pues yo te agradezco mucho que nos hayas regalado este espacio y pues aquí vamos a seguirle ¿no? claro y me llaman cuando necesiten o lo puedan tengo tantas historias que me pueden pedir de cualquier categoría y yo se las cuento órale muy bien eso es prometedor amigo que tengas estupenda noche muchas gracias igualmente feliz noche y un placer haberlos escuchado y hablarles soy peloso maníaco sí señor eso es ocurrido con un buen tono sale amigo hasta luego muchísimas gracias hasta New Jersey y pues gracias hermano porque nos abriste tu corazón y no es tan fácil decir no es que mi papá era bien malo cosas que ocurren imagínate trató de matar a su esposa no pues si que era malo sí mira aquí tenemos a Mario Nacho que él está haciendo muy buena labor allá en Torreón Coahuila dice ya hasta contagia a mis compañeros de trabajo y no se pierde ni un solo programa trabajamos en el turno de la noche y saludos a todos los amigos que nos están escuchando porque Mario Nacho Mario Ramos en Torreón Coahuila a todos los compañeros dijeron bueno hay que convertirlos en Peluomaniacos y ya están aquí con nosotros y esto es muy importante también todos los comentarios y algo que me llamó muchísimo la atención leyendo uno de los mensajes del Miedo Fonacho es que nos escribe alguien que dice que no es humano no es humano no y ahorita se los voy a compartir para que ustedes nos digan que opinan fíjate que los extraterrestres son ustedes ya que su linaje proviene de Orión y al morir su alma regresarán a donde provienen aunque es curioso este mundo y otros tres mundos tienen la misma creencia de un supuesto dios o mejor dicho su creador que fue quien los puso en este mundo fueron varios ingenieros genéticos no solo uno como ustedes lo atribuyen descansen chicos yo estaré escuchando a ver que otro error de ellos sale por cierto extraterrestre se oye muy feo como dirían ustedes yo soy un observador de las demás especies oye amigo y no tienes mamá o no tienes papá como llegaste a este planeta sería una de las preguntas principales pero más allá de leer algún mensaje Nacho nos encantaría poder platicar con él verdad pues si asegura que no es humano entonces que es de dónde proviene o cómo llegó a esa conclusión digo suena interesante si sabemos que ya los seres de otros planetas están entre nosotros inclusive algunos ocupando puestos o cargos muy muy importantes en la política y en los gobiernos mundiales que pues puede puede ser nada más que cómo le hiciste amigo cómo le hiciste en tantas cosas dice ena si vas a invocar a un ser y pactar por algo por qué no invocar a dios y tratar con él quieres un grimorio para regir tus caminos por qué no usar la biblia mejor un camino de luz a uno de oscuridad dice nuestra amiga ena que pues aquí llegó para dejar su aportación y me parece muy sensato también tú sabes que dios es un dios de pactos así que pues tú tienes la última palabra tú tienes la decisión claro y se nos está yendo el programa muy rápido Nacho así es que hay que apurarnos hola buenas noches viene Nacho nuevamente les envío este audio para que escuchen este relato que les contaré que está muy interesante claro se trata de de la 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 cegua que le dicen la la llorona o la no sé cómo la conocen ahí ustedes la sucia la decimos también allá en mi país que le ocurrió a una persona que yo conozco muy bien que es amigo mío que de vez en cuando lo veo y así platicamos y él me contó todo eso y me aseguré yo de que fuera cierto y si él me lo confirmó y me contó la historia verdadera cómo fue a ver cómo fue qué pasó ahí en mi lugar donde yo soy pero primeramente un saludo a ustedes Jenny Nacho muchas gracias y un cordial saludo también a todo su personal que hace un excelente trabajo y felicidad por su programa y que sigan así y que Dios los bendiga y los proteja siempre y los tenga bien saludables para que sigan con ese bonito programa gracias y salud también a todos los que están escuchando todos los peluos maníacos muchas gracias y ahí les va el relato hace mucho tiempo cuando esa persona ese amigo mío llamado Humber Alberto se llama pero le dicen Humber él prestó servicio militar y todo eso y se salió de ese servicio militar entonces tuvo una novia que que es está pegado a la casa de mis abuelos la casa de ella se llama Marjorie sí ella fue novia de él cuando cuando estaban jóvenes muy jóvenes muchachos menores de edad adolescentes sí entonces él iba a verla a escondidas de la mamá de ella porque la mamá de ella tenía un arma de fuego y lo correteaba de vez en cuando entonces una vez casi lo mata entonces él fue escondidas por un cerco de piedra y se miraban platicaban ahí escondidas ella le llevaba comida así y él andaba en bicicleta y entonces así una noche en la que la mamá de ella salió con el arma así a quererlo disparar así y ella se escondió dentro de un lugar un comedero de vacas que estaba sucio ahí y todo se ensució lleno de barro y de suciedad y de agua entonces ella la mayor y le ayudó a él a limpiarse y todo entonces él se fue para la casa en la bicicleta y de repente a medianoche a dos o una de la mañana iba por la calle por la calle antes era una carretera de de tierra de arena de terracería como dice entonces adelante al otro lado de la calle de donde vive una familia mía también está un árbol grande gigante un gran árbol y hay un terreno muy amplio ahí que que ahí también ha ocurrido accidentes han muerto personas ahí en ese lugar es un lugar que tiene mala vibra muy mala vibra entonces que estás haciendo aquí no te quedaste en tu casa no te dejé allá en la casa que estás haciendo aquí hasta horas de la noche y le dijo subiste le dijo en la bicicleta subiste no hay problema y eso subió atrás de él la sentada o adelante no sé entre medio de él el manubrio y ya él iba pedaleando y la llevaba a ella para la casa y de repente en el camino dice que sintió como unas uñas unas garras le agarraron el pecho la camisa lo aguñaron todo y la espalda y entonces él volteó a ver a eso a esa cosa y y vio que no era ella no era Marjorie era una un espanto era algo horrible era otro ser que se había manifestado y y la cara era puro esqueleto puro esqueleto impresión y era una calavera pues y entonces él se asustó se espantó y la la sintió que la cabeza se le hizo grande como dicen muchas personas que sienten que la cabeza se le hace gigante y perdió el sentido de inmediato perdió el sentido y otro día él dice que cuando él perdió el sentido miraba él fue a los montes así a los montes así loco perdido a las lomas caminando corriendo miraba dice que él miraba un toro negro un toro negro que lo seguía y que él lo espantaba al toro le decía vete vete y miraba muchas vacas miraba mucho ganado y otro día lo vieron que andaba loco con un palo andaba loco así queriendo golpear a la gente y todo ensangrentado de la sangre de él de los racuñones y la camisa desgarrada lo pudieron contener y lo agarraron entre varios para que no no les golpeara porque estaba violento no conocía nadie tenía perdido el sentido entonces lo llevaron a la casa de él y lo tuvieron que amarrar a un horcón a una no sé como que le dicen horcón le dicen a unos como en las casitas de antes los horcones eran como unas unos como unos postes de madera que ponían en las en las casas para porque esos horcones eran los que los que mantenían la casa firme que no se cayera ahí estaba todo clavado todo el techo entonces lo amarraron lo tuvieron que amarrar ahí y y él estaba gritaba gritaba que quería irse que no aguantaba no sé qué le pasaba entonces le hicieron muchas cosas muchas lo curaron hicieron muchas cosas de eso y ya y la novia de él Marjorie iba así a verle le llevaba comida y él no conocía a nadie y y de repente poco a poco él dijo que empezó a recobrar el sentido sintió que como que la cabeza se le iba siendo más pequeña más pequeña más pequeña más pequeña hasta que sintió normal todo y ya recortó todo y le contó a todas las personas y y esa fue la experiencia que él vivió algo aterrador me imagino que le pase algo así a alguien pues imagínate la experiencia la puedes escuchar y decir no esto fue impactante pero quien la vivió se queda marcado para toda la vida vaya que sí esas cosas no se olvidan tan fácilmente que tengas excelente noche que Dios te bendiga soy Gina Avilés hasta luego Gina yo también me despido soy Ignacio Nacho Muñoz agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias que tengan una estupenda noche que descansen y como decimos aquí caboz